...se entere de quién es Aníbal Estacio. Por favor, adelante hermano. Gracias, gracias. Comenzamos contigo, un minuto. Bien, primero muy buenas noches a todo el público de Con Buena Cara, muy buenas noches a la gente de Conrimac Yacta también que está visualizando y también a mis pequeños seguidores de la página de Generación del Bicentenario. Bueno, yo soy Aníbal Estacio, estudiante de filosofía, activista, político, activista por los derechos humanos. Nada, intento difundir un poco de conocimiento, un poco de racionalidad en este país tan poco culturizado a veces, pero que es necesario comenzar a poner las cosas sobre los puntos, sobre las hijas, como se dice. Es necesario eso. Bien, bien. Bueno, adelante por favor. Y por favor, ¿quién está manejando aquí el cronómetro? Bien, a ver señores de producción, a ver si podrían manejar el cronómetro. ¿Dónde era un minuto? Bien, adelante hermano. ¿Cómo están queridos amigos? Los saluda a su amigo Musoc. Vengo desde el sur del Perú, pero ahora estoy en Lima. Muy encantado de estar en esta hermosa ciudad. Un saludo grande para todos mis seguidores y también agradecerte a ti y a todo tu equipo por la oportunidad y por la invitación. Yo llevo, sí, llevo tres años subiendo contenido. Ya van a ser cuatro años subiendo contenido a Facebook. Musoc en las redes sociales, que es una palabra quechua que significa nuevo. Pero soy médico de profesión y político activo, no político en teoría. Yo ya he sido ex-candidato a la Municipalidad de la Ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, el año 2018. Y estoy en pleno proceso de inscripción de mi propio partido político, el Partido Pacifista Peruano, que lleva un trabajo desde el 2018. Si bien es cierto, estamos en nuestros inicios, es un partido netamente democrático y en paz y democracia invito al público peruano que puedan apoyar este proyecto. Y en paz y en democracia también están derecho, tienen todo el derecho de seguir y apoyar a quien ustedes deseen. Muchísimas gracias y por favor síganme en todas mis plataformas. Muy bien. Bueno, ya saben ambos que si se pasan el tiempo, le vamos a dar un tipo más o adicional. Claro, claro. Bien, bueno, dado que Aníbal tú eres filósofo, quisiéramos saber cómo aplicas la filosofía en tu vida. Bueno, aplico la filosofía en mi vida desde que amanezco, vamos, desde que amanezco hasta que duermo. Filosofar es un acto humano. Hay un filósofo italiano, Gramsci, sostenía que el hombre es filósofo por naturaleza. Y yo soy un fiel partidario de eso. Yo hago filosofía desde siempre. Hago filosofía en todo. Me levanto y hago filosofía hasta cuando me voy a lavar los dientes, te cuento, Guti. ¿Cómo así? Sí, claro. Cuestiono si el cepillo es cepillo o no es cepillo. Hay que cuestionarlo todo y eso es lo que le falta al Perú muchas veces. De Negri solía decir que nuestro país es un país muy conformista, que no cuestiona las cosas. La sociedad peruana a veces piensa pues que cosas con racionalidad, con lógica. Buscar la verdad, eso es lo que hace la filosofía siempre. A veces es un poco radical porque busca la verdad hasta el último punto. Pero el hecho es buscarla, es conseguirla, es llegar hasta los puntos más profundos del conocimiento. Y eso tenemos que hacerlo porque si queremos ser una sociedad desarrollada, tenemos que comenzar evidentemente a pensar como personas desarrolladas. A cuestionar todo. Un país que no se cuestiona todo, entonces no progresa, es inmóvil. Y el inmovilismo, pues tú sabes, lo único que no se mueve, lo único que no cambia, es aquello que no tiene vida. Y yo no creo que el Perú deba ser un país sin vida. Todo lo contrario. Ese es el punto de la filosofía. Bien. Bueno, te queda un minuto treinta, si quieres lo guardamos para la siguiente. Guardémoslo, guardémoslo. Sí, perfecto. Igual pueden también dirigirse hacia la cámara, del cual es las personas que lo están viendo. Musok, ¿algún comentario con respecto a lo que acaba de mencionar? Ok, ¿está en el tiempo? Sí, 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 tienes un minuto para de repente hacer una réplica con respecto a lo que él dice, pues, que lleva la filosofía de vida todo el tiempo, desde que se despierta, desde que se lava los dientes, cuestiona, pues, si es cepillo o no es cepillo. A ver, ¿qué quisieras decirle? Debe ser su apreciación, pero todo lo... ¿El micrófono parece que está apagado? A ver, si me escuchan, no sé. Está hacia abajo, a ver si lo pueden acomodar. El equipo de producción es el que lo han puesto, a ver si lo han puesto. Está mirando hacia abajo, a ver, ¿quién lo puso? Bien, bueno, este... Hay un pequeño impase, ustedes saben, pues, que estamos para mejorar. Y, bueno, acá agradeciendo a todas las personas que están viendo la transmisión, que están compartiendo, ya saben que, este, en la parte inferior tenemos los números para el apoyo solidario. Ya saben, a través de Luquita, Yape o Plin. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? ¿Se le escucha? ¿Está prendido? Fíjense si está prendido. ¿Sí está prendido? Ok, llega. Bien, bueno, ya saben, este, ese apoyo solidario, pues, siempre va a ser bien reconocido. ¿No? Sí. Ya está, cosas que pasan. Hermano, pero así ya, son gajes del oficio. A ver, sí. En programas en vivo suele pasar. En programas en vivo suele pasar, pero bueno. Bueno, de pasada vamos a ir agradeciendo a toda la gente que está conectada, dice, nos escucha bien, Fabrizio Ramírez, Ismael Pablo, dice, para los que conocen a Aníbal. Ah, ya, a ver, pregunta, mira, él es socialista o comunista, dice, más, bueno. A ver, a ver, se corre el tour, a ver, bueno, están hablando del tour de acá. Bien, bueno, están mandándoles saludos a ambos, ¿sí? Gracias, gracias. Y felicitando, pues, este debate, el cual estamos celebrando ahora, pues, disfrutando en especial. A ver. Bien, ya estamos. A ver. Estamos. Mira, acá, en el Perú tiraron los cursos de filosofía y lógica, por eso hay mucho fujitroles, dice. Que creativo. Bueno, desde aquí un saludo también a todos los, este, a todos los troles. Bien, ya estamos. Bueno, puedes, este, a ver, a ver, habla para que se te escuche. Hola, sí. ¿Escuchan? Como dicen en el... Hola, sí, hola, sí. Nada. Bueno, este, vamos a seguir saludando a toda la gente linda y hermosa que se está conectando. Estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional e internacional. Por último, hermano, le doy, le paso el micro. Bien, bueno, seguimos, vamos a ir agradeciendo a todas las personas que están conectados. Y, básicamente, después quisiéramos también que nos definan, pues, ustedes políticamente cuál es su línea, ¿no? Ya, sí, positivo. Muy bien, adelante, por favor. A ver, dale. Bueno, acá nuestro amigo Estacio nos dice que él es un filósofo porque todos los seres humanos hacemos filosofía. Está bien, es lo mismo decir que todos los seres humanos por naturaleza también somos políticos. Y todos estamos inmersos en la política y en la filosofía. Pero eso es algo muy genérico, eso es algo muy general. Lo que nos tendría que decir Estacio es qué significa ser filósofo, por qué él dice ser filósofo. Y su aplicación de la filosofía sí es muy buena. Se está cuestionando la existencia de las cosas que están alrededor de él. Ese es el acto que hace un filósofo. Pero, ¿cómo él aplica eso a su vida? En busca de la verdad, ¿qué verdad? La verdad, como filósofo debería saber que la verdad es un concepto relativo. ¿Ok? Si vamos a hablar de método científico, nos tiene que explicar cómo aplica eso a la búsqueda de qué verdad es o qué verdad. Y también tiene que definir por qué dice que es filósofo y se presenta como tal. Ha estudiado filosofía, es graduado en filosofía, vive de la filosofía, aporta a la filosofía como sociedad. O simplemente hace filosofía como todos los seres humanos. Porque eso hay que aclarar en filosofía. La filosofía incluso es una carrera universitaria en algunas facultades. Entonces, para mí su respuesta es extremadamente genérica. Muy bien. Ok. Ahora me presento. ¿Ah? No me toca presentar. No, le toca hacer una réplica e íbamos contigo. Ah, ok. Listo, gracias. Por favor, la réplica lo había antes mencionado por el señor Musoc. Sí, claro. Bastante interesante el cuestionamiento que ha hecho aquí mi estimado Musoc. En especial porque la filosofía es general, precisamente. De hecho, uno de los principios básicos de la filosofía es que es general. No puede ser específica porque para eso están las ciencias. La filosofía lo estudia el todo. Todo le pertenece a la filosofía y todo es filosofía dentro del aspecto del pensamiento. Para empezar. Ahora, la aplicación que yo hago a mi vida de la filosofía lo he dejado claro. Llevar el punto racional en mi vida es también llevarlo a todos los aspectos. Desde el aspecto familiar, desde el aspecto amical, hasta el aspecto político. Hasta el aspecto de la lucha social. ¿Por qué? Porque es necesario cuestionar todo aquello que el status quo nos dice que hay que cuestionar. Sobre la verdad. Bueno, la verdad es material. Es aquello que se puede alcanzar a través del uso lógico de la razón y la determinación de la materia. Al menos para los que somos materialistas. Ojo. ¿No? Habrá una discusión entre idealistas y materialistas. Pero desde la posición que yo poseo, la verdad es alcanzable siempre y cuando sea medible desde la razón y la materia. Yo pido, porque acá los seguidores de Rimas Yacta y los fanáticos de la Plaza San Martín con todos sus porristas, creen que repetir conceptos distorsionados es saber. Entonces, yo pido al público, a los estudiantes, a los universitarios, a la gente en general culta que está mirando este evento y en general los debates, que por favor analicen. Abogados, sociólogos, politólogos, analicen lo que dice mi persona y analicen lo que dicen los demás ponentes. Porque yo no entiendo algunas de las cosas, pero ellos juran que dicen cosas correctas, así que analicen por favor. Mi tiempo de presentación. Mi nombre es Renato Valdivia, soy médico de profesión en el sur del Perú. Tengo dos diplomados, uno en medicina estética y otro en salud ocupacional. Y soy ex candidato a la municipalidad provincial San Román Juliaca. Llevo haciendo política desde hace nueve años en el sur del Perú y trabajo en el sector privado. Me dedico a otra serie de actividades también en el sector privado. Para los que no me conocen en el internet, soy Musoc y subo contenido a mi página Musoc. Contenido de historia, política, realidad nacional y también hago un poco de sátira, humor. Incluso subo contenido para mis seguidores nuevos jóvenes de las Bebas Armis. Un abrazo grande chicos. Desde el 2017, algunos de mis videos se han viralizado. Un video donde hablé sobre la migración venezolana. Defendí los puntos de una venezolana ignorante que nos insultó. Tuve un problema grande con el golpe de estado en Bolivia que me costó mi página con 80 mil seguidores. Mi página Musoc original. Porque denuncié el golpe de estado en Bolivia. Entre otra serie de videos que se me viralizaron. Ese es mi trabajo humilde y me presento ante ustedes. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llevas tú la medicina a tu vida? Yo he estudiado en una universidad hermosa en el sur del Perú. Un saludo grande para la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santa María. Yo vivo de la medicina porque la política a mí no me da de comer. Yo trabajo en el sector privado. Tengo pacientes, pacientes también del sector privado. Y la medicina estética, bueno, se dedica a ver el tema de la belleza. Que también es un componente que estudia la filosofía, la estética. Porque la filosofía estudia todas las ramas del conocimiento. ¿Ok? Entonces, yo la aplico en todos los aspectos de mi vida. Soy médico 24 horas al día antes de ser cualquier otra cosa. Amo mi carrera. Vivo de mi carrera. Si bien es cierto, lamentablemente, por la política, he descuidado un poco mi carrera. Yo nunca la dejo. Soy uno de los pocos médicos que tiene muy escasos reclamos. Yo soy muy humano. Mi partido es biófilo. Jamás he engañado, jamás he estafado a ninguno de mis pacientes. Y es más, y eso quiero aclarar, para el público peruano que no me conoce. Yo, en mi consultorio, no hablo de política. Y a mis pacientes, yo no les hablo de política, ni los convenzo políticamente de nada. Mi trabajo es netamente profesional en ese aspecto. Un saludo grande para todo el sector salud en el Perú. Para todo el gremio médico y, en general, para todos los profesionales de la salud. Un abrazo grande para todos. Y tiene que cambiar esta realidad para nosotros. Muy bien. ¿Alguna réplica con respecto a lo que acaba de mencionar? No, no. En realidad, me parece que tiene una posición bastante interesante conforme a su medio de vida. No hay nada más bonito que un profesional que le apasiona en lo que hace. Y, pues, hay que felicitarlo, ¿no? Hay que felicitarlo por eso. Eso es bastante importante, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, en los aspectos personales, no tengo nada que decir. ¿No? Bien. Al bien. Dejezco una muy buena. Perfecto, ¿eh? Ahí está. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora la siguiente pregunta que tengo para ambos es, ¿cuál es la línea política que ustedes sostienen? ¿Ya? Y sobre todo, pues, ¿cuál sería la más óptima para el Perú como tal? Porque de repente ustedes pueden tener una línea política, pero eso no quiere decir que sea la mejor para el Perú o la que necesiten en este momento, ¿no? Entonces, este, por favor, contigo, ¿sí? Sí, claro. ¿Cuál es tu línea política y...? Yo soy de izquierda. Ok. Yo soy de izquierda. Adelante, ahí tienes la cámara. Tienes ahí tres minutos. Igual. Dentro de la izquierda hay varias posiciones. Está la socialdemocracia, está el socialismo, está el comunismo, etc. No, yo soy un marxista, para empezar, dentro de la izquierda, y por lo tanto podría encasillarme dentro de lo que es un socialismo. ¿Ok? Ahora, ¿el socialismo es lo que necesita el Perú ahora? Yo diría que no. El socialismo es una construcción. María Tegui decía que tiene que ser construcción heroica de los pueblos. ¿Ok? Para llegar a ello, pues, el Perú tiene que avanzar, tiene que comenzar a reformar posiciones, a cambiar métodos económicos, y todo esto es un proceso largo. Yo creo que por ahora, en este instante, en este momento, primero debemos dar un paso hacia la izquierda con una socialdemocracia, y posteriormente, cuando las cosas, las condiciones, como decía Marx, materiales, estén dadas, podemos llegar a un socialismo. Y si es que se vuelve a dar otras condiciones mejores, a un comunismo. Pero, por ahora, yo me encasillo dentro de la izquierda marxista. Esa es mi línea política, mi línea filosófica, mi línea económica. Más, mi línea en práctica, por ahora, es una izquierda democrática, una izquierda, como lo había dicho, socialdemócrata. Por el tema de la praxis actual, por las condiciones materiales en las que hoy estamos sumergidos. Ese es el punto. Bien. Ok. Te guardamos los minutos y medio para la siguiente. Bien. Encantado. Bueno, adelante, señor Musoco. Ok. Muchísimas gracias. Los que siguen mi trabajo político, mis seguidores en las redes sociales, saben que yo ya les he hablado de esto y yo he sido bastante claro. Yo represento, y mi posición política es el tercer posicionismo. El tercer posicionismo, muchos se han quedado sorprendidos, ¿qué es esto? ¿a qué te refieres? El tercer posicionismo es una tendencia que podría tener similitudes con el centro, porque no es ni izquierda ni derecha. Pero el tercer posicionismo, a diferencia del centro, no está de acuerdo ni con la izquierda ni con la derecha. El tercer posicionismo ataca ambos modelos y sus errores que han tenido en la aplicación. Bien, para nosotros el capitalismo es un fracaso, el comunismo, el socialismo-comunismo también es un fracaso. Reconocemos que pueden tener algunas cosas positivas, pero no estamos en contra, no estamos a favor de ellos. El tercer posicionista ataca ambos movimientos, ¿ok? Y yo digo siempre, políticamente y filosóficamente, el tercer posicionismo, le agrego la palabra inca, que es un pensamiento. Entonces, mi posición política social, perdón, mi posición filosófica política es el tercer posicionismo inca. A nivel económico, el tercer posicionismo no comulga ni con la derecha ni con la izquierda, pero capta lo mejor de eso. Entonces, a nivel económico, mi posición es un híbrido, la economía mixta. Pero yo lo digo claramente, no como los pseudoizquierdistas de Castillo y su batería, que han entrado con cuentos baratos. ¿Ok? Eso hay que aclararlo. ¿Ok? Esa es mi posición. Y a nivel un poco más humana, a nivel de la sociedad, como un grupo de seres humanos, mi partido político es biófilo, luchamos por la vida, ecologista, peleamos por el medio ambiente, humanista, creemos, y el humanismo es toda una corriente de la cual no compartimos muchas cosas, pero peleamos por esas cosas y por esos hechos en la vida. Y también el estímulo más grande de mi trabajo político, la razón por la que entré en política y la razón de que mi partido político se llame pacifista y tenga esta posición, es que nosotros hacemos política por la niñez y la juventud. Y personalmente yo hago política para luchar por los niños. El tercer posicionismo, si buscan más allá de sus conceptos, también se puede identificar con nacionalismos extremos, incluso al fascismo se le puede llegar a clasificar de tercer posicionismo. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna réplica, por favor, a lo que antes mencionado? Sí, claro. De hecho, tengo una pequeña pregunta y una réplica. Empecemos con el tema del tercer posicionismo. La pregunta es, ¿quién sostiene esta teoría? O sea, todas las teorías políticas tienen autores. No se puede clasificar caprichosamente, es o no es posicionismo, tercero, segundo, no. ¿Quiénes son los sustentadores? ¿Cuándo los sustentaron? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son las fuentes? La bibliografía que sostiene esta forma de pensar económica y filosóficamente, políticamente también. Segundo, el punto de decir que el socialismo-comunismo no existe eso, estimado Moussao. Primera corrección. O es socialismo o es comunismo, porque no son lo mismo. El socialismo es la socialización de los medios de producción. El comunismo es un Estado, no, ni siquiera es un Estado, me corrijo, no hay Estado. Es una sociedad donde el Estado ha sido totalmente abolido, las clases abolidas, la moneda abolida y es una nueva cosa. No podemos hablar de comunismo aplicado porque nunca se ha aplicado el comunismo. Podemos llegar a sociedades socialistas, lo más cercano, la URSS. Lo más cercano, la URSS del N, incluso. Con Stalin hay debate interno entre los socialistas. Bien, por favor. Gracias. ¿Se trae la cámara? ¿Está? Sí. Listo. Gracias. Para responder a su primera pregunta, ¿quiénes son las bases del tercer posicionismo? ¿Dónde lo han hecho? El tercer posicionismo, algunos escritores, autores, historiadores, antropólogos, sustentan que el gobierno que se dio en el Tahuantinsuyo, desde 1432 hasta la llegada de los invasores europeos, fue un socialismo. Pero nosotros, los que estamos en esta línea, creemos que el gobierno inca fue un tercer posicionismo. Una economía social híbrida dirigida por una élite capitalista. Eso lo podemos desmenuzar con mayor análisis. Actualmente, ¿quiénes aplican ese modelo? ¿Quiénes lo representan? Ninguno. Porque el Perú, porque el mundo, eso debería saber Estacio, está dividido desde la Guerra Fría entre derecha e izquierda. Desde que Estados Unidos se pelea con la Unión Soviética, que ya no existe, hasta la caída del muro de Berlín. Solo los países podían elegir entre izquierda y derecha. Ningún país ha aplicado aún el tercer posicionismo. Lo repetí en mi exposición, el tercer posicionismo también se le llama a los nacionalismos extremos. Los nacionalismos que han tomado mucho poder y llegan incluso a exagerar. Nacionalismos a nivel mundial, ejemplos clarísimos. Fascismo, Mussolini en Italia, con muchos errores y críticas porque ellos vivían otra época. Entonces, esos han sido representantes. Actualmente, ninguno. Lo que ha dicho después del socialismo-comunismo es algo cierto, pero su diferencia se queda un poco escasa. Yo les voy a explicar en realidad lo que es socialismo y lo que es comunismo y cómo se diferencia, cuándo se diferencia y por qué se diferencia. Ambos términos nacen incluso, se pueden entender como sinónimos, pero no. Si bien es cierto, Estacio ha dicho algo correcto. El socialismo simplemente se limita al control de los medios de producción. Las bases y los predios para la producción, la materia, ¿ok? Es la estatización, es la socialización de los medios de producción. Excelente. El comunismo va más allá. El comunismo, perdón, el comunismo va más allá. El comunismo se podría incluso clasificar como el fin del socialismo, donde no solo se controla los medios de producción, sino también se elimina el dinero y el concepto de Estado. El comunismo no solamente pide la igualdad para acceder a los medios de producción, sino también incluso decide los bienes, cómo se consumen, el producto final también, cómo se utilizan los bienes y cómo se consume el producto final. El comunismo es la sociedad ideal del socialismo. El socialismo es la construcción de una sociedad comunista. Lamentablemente a lo largo de la historia ha habido mucha confusión entre ambos términos. La primera diferenciación se dio en Rusia en 1914. Ya había problemas de cómo definir socialismo y comunismo. El socialismo se centra más en el tema político, económico y social. El comunismo incluso en el ámbito filosófico. Eso debería saber Estacio. En los bolcheviques de 1914 en Rusia ya hubo una pelea interna. Cuando Lenin tuvo problemas con los más extremistas, con las ramas más extremas del socialismo-comunismo, que criticaban que su revolución estaba incompleta. Entonces Lenin empezó, en Rusia se le empezó a denominar a los seguidores de Lenin como comunistas y a los que no comulgaban con él, pero eran de izquierda y tenían ideas contrarias al capitalismo como socialistas. Esta diferencia también se ha dado en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Los protestantes cambiaron el término, no usaban comunismo, utilizaban socialismo, porque la palabra comunismo se podía confundir con comunión, que era un término religioso. En religión los socialistas se identifican, los ateos se identifican como socialistas. En algunos campos políticos se entiende al comunismo como un extremo. Los comunistas se consideran extremistas, al socialista más, al socialismo no. Hay muchas diferencias, no sólo lo que refieren en la Plaza San Martín. El tema del socialismo y el comunismo es toda una diferenciación. Pero en resumen, el socialismo como que es el camino, el comunismo es el fin de este camino. Y el comunismo es una sociedad ideal. Cuando todos los seres humanos seremos iguales, no habrá Estado, no habrá dinero y todos viviremos en armonía. Por eso es que ningún país puede decirse que es comunista per se, ni ningún país ha llegado a conseguir eso, porque miren la realidad mundial. Bien, bien. A ver, voy a pedir a los de producción que estemos atentos con el reloj, por favor, para que aquí los exponentes tengan un control más exacto de los tiempos. Entonces, ¿alguna réplica con respecto a lo mencionado? No, está bien. A mí la única réplica es que está bien. No hay que limitarse a conceptos básicos, hay que investigar un poquito más de historia, los procesos socialistas, qué socialismo en política, cómo se identifica el comunismo. También ahí hay que diferenciar el marxismo-leninismo. A mí me sorprende que en el siglo XXI, cuando hemos visto todos los fracasos de la historia del socialismo, Estacio todavía se diga que es marxista-socialista en el siglo XXI. Es algo un poquito sorprende, porque ya hemos visto, y si no hay que repasar la historia que tanto dicen saber los seguidores del señor Anka Panka. El socialismo fracasó en Rusia. El socialismo comunista, incluso, de Lenin, fracasó. Stalin, sucesor de Lenin, mató 70 millones de personas. La Unión Soviética cayó en los inicios de 1990, ya no existe. Ahora es Rusia y todos los estados que están alrededor. Y Rusia no es un país donde se vive la gran esperanza social comunista. Rusia tiene muchísimos problemas, pobreza, corrupción, muerte. En 1950, en la década del 50, el socialismo fracasó en China. Mao Zedong mató 50 millones de personas. Tenemos el fracaso de un intento marxista-leninista en el Perú, Sendero Luminoso, y acá alguien se autodenomina marxista. Tenemos los problemas de Cuba, Cuba que nunca llegó a ser potencia y se acaba de reventar una revolución. ¿Dónde está el éxito del socialismo? Muy bien. Un minuto, por favor. Sí, claro. Igual tienes otro minuto más por lo que ha estado también diciendo. Ok, gracias. Señores, pongan el reloj, por favor. Bien, ahora sí. Primero, el marxismo como tal es una filosofía muy amplia, dentro de la cual parece que mi estimado ha hecho su tarea, pero ha hecho una tarea bastante corta, porque solamente se ha quedado en marxismo-leninismo-maoísmo, cuando estas son las tres líneas ortodoxas del marxismo actual. ¿Ok? Porque hay divisiones internas de cómo, por ejemplo, Gramsci entiende la relación entre la estructura y la superestructura. Y le hará críticas, por cierto, al mismo Lenin, en la misma época en la que Lenin estaba vivo y en que la URSS todavía existía, diciéndole que no deje a Stalin en el poder porque era un peligro para la revolución. Así que, no pues, no me puede chancar los fracasos de una línea, porque esa línea interna no es la mía. Hay diferentes líneas y diversas formas, diversidades de entender el marxismo y de aplicar al marxismo. Segundo, cuando él dice que han fracasado las sociedades socialistas, los estados socialistas, yo le pregunto qué estados socialistas se refiere. Y yo le invito a que él me pruebe que todos los estados mencionados por él son estados socialistas. ¿Y por qué lo son? Porque no se puede decir que es socialista simplemente porque se llama socialista. Si fuera así, Corea del Norte sería un estado republicano porque se llama a sí misma la República de Corea. Y no es una república, es una dictadura. Los nombres no definen, definen las praxis, lo dice el propio Marx. En cuanto a la última corrección que le voy a hacer sobre el tema de la URSS, yo no soy leninista, sin embargo, sé algo bien claro. Es Lenin, en uno de sus textos, quien hace la división filosófica y política de lo que significa Lenin, perdón, socialismo y comunismo. No es solamente una división por opiniones. No, no, no. Hay todo un texto, todo un texto y una argumentación política y filosófica de por qué son diferentes. Y no la hace la discusión entre dos grupos internos. No, no, no. Lo hace Lenin. Lenin será quien proponga que la fase superior del socialismo es el comunismo. Y ojo, evidentemente no hay ningún país comunista y para que llegue el comunismo total tendríamos que aplicar lo que el propio Marx decía. Qué bien, Muzo, que hayas hecho tu tarea, pero debiste regresar a las fuentes. Marx, manifiesto comunista. Final de su línea en el manifiesto. Proletarios del mundo, unidos. Nunca dice proletarios de ningún país. Dice del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser global. Tiene que ser en total. No puede ser un comunismo de un país. No, no, no. No se alcanza. ¿Por qué? Porque la sociedad externa, el sistema económico externo, sigue siendo capitalista. Para que caiga el capitalismo no tiene que caer solamente internamente, sino a nivel mundial. Es un sistema mundial, por lo tanto tiene que haber un cambio mundial. Finalmente, decir que el señor ha dicho que en el Tahuantinsuyo había capitalismo. Y eso me parece un error bastante grande. Porque capitalismo es el control del capital. Tiene que haber moneda. Eso es capital. En el Tahuantinsuyo no había moneda, ¿no? Entonces no puede haber capital. Y por lo tanto no puede ser capitalista. Tampoco puede ser una sociedad híbrida porque no existía. Para que sea híbrida tiene que tener los dos sistemas. Y tendría que tener moneda. Por lo tanto, capital. Si no hay capital y no hay moneda, no puede ser híbrida, pues. Porque le falta un fragmento teórico evidente y material evidente que no está ahí. Ahora, el señor se declara una tercera posición y ha dicho y ha mencionado a los nazis y ha mencionado al fascismo. Entonces que sea claro. Musó, sé claro. Sé valiente, estimado. Y reclámate, facho. Así, de frente. Así como yo me he declarado a mí mismo socialista, marxista. Declárate fascista, hermano. Y así como yo cargo los muertos que tú me has hecho cargar, los del maoísmo y los muertos también del leninismo y los muertos de acá de Sendero, tú deberías reclamar el holocausto, estimado. La segunda guerra mundial es tuya. Reclama los muertos de esos sistemas. Reclama. Y como gramsciano, o sea, heredero de la teoría de Gramsci, te hago cargar también con la muerte y la tortura en prisión del filósofo italiano Antonio Gramsci, sentenciado por Benito Mussolini. Así que sí, yo soy de izquierda y tú eres facho. Anclaremos las cosas. Bien, palabras gruesas de alto calibre. Musó, tienes un minuto para... No, no son palabras gruesas de alto calibre. Son palabras ridículas. Y qué terrible que toda una nueva generación de jóvenes estén aprendiendo el estilo tan patético del señor Anca Panca y de todos los que están en la Plaza San Martín. Porque estamos en un debate cultural y empieza con ataques personales basados en nada. La misma técnica del señor Anca Panca. ¿Ok? Acá no estamos hablando de lo que yo me invento, de lo que yo quiero decir que soy o sé. Hablemos de hechos reales. Y siempre les he pedido a mis seguidores, nunca me crean a mí. Revisen todo lo que yo digo. Pero no repitan estupideces y medias verdades. Y lo único que yo puedo rescatar de estos señores, acá de toda la batería seria de la Plaza San Martín, y me doy cuenta de eso, nueve años en política, que acá no hay conocimiento ni cultura. Acá solo hay actitud. Porque creen que saben y dicen medias verdades, pero con seguridad. Y gritan y ofenden. Por eso he pedido a la gente culta que está viendo esto, que analicen todo lo que se dice, por favor. Y no aprendan nuevas generaciones este tipo de política revesera y patética, a la que están acostumbrándose en la dichosa plaza. E investigan todos los personajes que están ahí también. Porque yo no voy a permitir más ataques basados en nada. A mí dígame lo que soy. Soy un político antisistema. Nada más. A mí no me interesa lo que pasó en el mundo entero en la historia. Capitalistas y socialistas han matado gente. Capitalistas y socialistas son igual de corruptos. A mí hábleme del Perú. Yo no estoy diciendo que el Estado Inca sea capitalista. Hay teorías, porque hasta el día de hoy no se han comprobado ninguna. Hay teorías que dicen que era un Estado netamente socialista, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo. Hay otros que dicen que era un Estado híbrido. Un socialismo manejado por una élite burguesa, que era la familia real inca. Era un híbrido. El capitalismo no solo está basado en la existencia de la moneda, sino en el control de los medios de producción. No solo es moneda, es infraestructura, son recursos naturales. Cómo se controlan y cómo se aplican. Entonces, yo no creo que sean palabras fuertes la que me acaba de decir Estacio. Son palabras ridículas que repiten sus profesores. Yo seré facho y acá tenemos ridículos que se creen que saben cosas. Por otro lado, dice que ningún país es socialista ni comunista, que hay que mirar en la práctica qué es lo que son. Que ni Corea del Norte es socialista. ¿Qué país es socialista? Yo no voy a estar investigando cómo van ellos ni qué es lo que hacen. Hay que leer, cuando uno conoce un partido político, hay que leer la historia del partido político, hay que leer el ideario del partido político, hay que leer su plan de gobierno y una serie de información. Ellos dicen que son socialistas y se presentan como socialistas. República Socialista de China. Unión Soviética Socialista. Ellos dicen que son socialistas. A mí no me interesa si en la práctica no son. Porque hay que aclararle a Estacio que ningún país es socialista ni capitalista netamente, ni ahora ni nunca en el mundo. Porque todos tienen que obedecer las reglas de la economía. El gran Estados Unidos tiene políticas socialistas para algunas de sus grandes empresas y la gran China socialista tiene políticas recontra capitalistas y se comporta como capitalista en la práctica. Eso lo sabemos todos, no solamente los ridículos de la plaza. ¿Ok? Eso hay que ver qué dicen ellos que son. No me interesa lo que ellos hagan, nada. Y si vamos a hablar de lo que son y no son en la práctica, pues ninguno es izquierda ni derecha. Todos son unos corruptos de miércoles. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Sí? ¿No hay réplica? Pues ya diste tu réplica. Sí, pero igual, ¿podemos dar un minuto más de réplica? ¿Les parece? Encantado. En ese caso yo también tendría que dar otra. Por supuesto, claro. Claro, claro. Sí, o sea, podemos darnos esa licencia de darnos un minuto más de réplica porque ya vamos a hablar con respecto, pues, a si es que estamos de acuerdo a que haya una nueva constitución, un cambio de constitución. Encantado. Y si es que podríamos generar también una asamblea constituyente que me pareciera que Pedro Castillo va a ser parte de su discurso ahora, el 28 de julio, ¿no? Y bueno, no sé, esperemos que no sea como un presidente que juró por la constitución del 79 y al final ya sabemos qué fue lo que pasó. Bien, bueno, un minuto para la réplica y después, señores de producción, nos vamos a un corte comercial ya para recargarnos de cafecito, ¿sí? ¿Está buena la atención aquí, sí? Sí. Está excelente. ¿Cómo te hemos atendido y con buena cara, bien? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Magnánimo. Eso, Dios mío. Bien, bien, bien. Bueno, un minuto para la réplica. Adelante, hermano. A mí me parece que es bastante nimio la mezcolanza de complicada verborrea que el señor ha esgrimido y prodigado, ya que tanto le gusta la cultura para que el señor pueda entenderme. De repente he bajado demasiado mi léxico para él, ¿no? Para el desguste de sus tan finos oídos. Pero vamos al punto. Primero, el señor ha afirmado cosas que no son, ¿no? Dice, no me interesa. A mí no me interesa si son o no son en la praxis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si uno va a afirmar a fracasado, pero no te interesa lo que es la praxis, entonces no ha fracasado, señor. A mí no me interesa la historia de tal. A mí me interesa tal cosa, nada más. Pero yo me doy el gusto de hablar, de sostener y de decir que fracasó. Ah, pero no te interesa. O sea, ese pequeño error discursivo cuando dices, no, no es así porque has fracasado, pero a mí no me interesa. ¿Te interesa o no te interesa? Sabes o no sabes. No puedes hacer medias cosas. Así de sencillo. Hay que ser clarísimos con eso. En cuanto a los países, te doy un datito. Suestimado en Corea del Norte, existe su propia filosofía, que se llama el Jushe. El Jushe, según los propios textos creados por el primer dictador de la revolución coreana, sostiene que es superior al marxismo. Y que no es marxismo que se inspira en ciertos sectores del materialismo dialéctico, pero que ellos son superiores teórica, filosófica y políticamente. Entonces no es lo mismo, pues, si no, yo me declaro, pues, acá hormito rinco, acá nuestro estimado anfitrión, se declarará, pues, un elefante, y tú te podrías declarar, no sé, pues, el símbolo del águila nazi, ¿no? Y ya estamos, ¿no? Y nos declaramos, y porque nos declaramos somos. No, no, pues, no es así. Praxis de nuevo. Finalmente, sobre Anca. Estimado, ¿estás debatiendo conmigo, no con Anca? Yo creo que sigues pensando en el debate que tuviste con él en la plaza. Ya reacciona. Anca no está acá, estoy yo. Soy Aníbal, no Anca. No peleas con Anca, peleas conmigo. Es una pelea de ideas, pero estás peleando conmigo. Y yo no soy Anca, tengo un estilo totalmente diferente. Y Anca no es ni mi maestro. Anca es un amigo, al que yo trato como un igual, y al que estimo muchísimo, es una persona muy preparada. A diferencia de ciertas personas que parecen que hoy simplemente se van a dedicar a decir que no entienden, que no comprenden los argumentos sostenidos y que, pues, dicen que es algo así, pero no le importa la historia, que el sistema capitalista estaba dirigido por una burguesía, cuando no es una burguesía, burguesía viene de burgués, los burgueses son el sistema económico, financiero, banquero o mercantilista. Los mercaderes son burgueses. Los banqueros son burgueses. Los dueños de fábricas son burgueses. Pero, pero, lo que él intenta decir es que era manejado por una monarquía y la monarquía fue destruida en la revolución francesa por la burguesía. No es lo mismo burguesía que monarquía. Y ojo, según María Rostorowski y según otros grandes autores de historia, para el conocimiento de acá de Mousseau, ninguno de ellos, ninguno de ellos, en este sistema podría ser considerado monarquía. Llamar al zapaín carrey es pues un error histórico porque las concepciones de cómo entendía el gobierno, el pueblo, con su relación del Estado, es totalmente diferente. No había herencia directa por hijo mayor, por ejemplo. Era otro sistema. Latinoamérica, las Américas originarias, no son Occidente, ni mucho menos Europa, y su sistema de clasificación no puede ser considerado igual que el de Europa. Eso es cosmología y antropología filosófica, estimado Mousseau. Para tu deleite. Gracias. Bien. Adelante, por favor. Guti, tienes que coordinar con tu producción porque es un minuto de réplica. Sí, el tema es que él ha tenido algunos minutos pendientes, acá he tomado nota, minuto 30, minuto 50. Público querido, ustedes tienen que sacar sus conclusiones. Yo no he mencionado al dichoso señor Anca por hablar de él, sino que acá nuestro compadre está copiando su estilo. Y dénse cuenta, por favor, los que saben de estos temas, no el público que se deje impresionar. Yo sigo sin entender su retórica de lo que habla. Y parece que él es el que no me está comprendiendo. No me interesan los hechos históricos como tales, pero los conozco. Y por lo que veo, mejor que estos personajes, que están confundiendo incluso eventos históricos. La revolución francesa es en el siglo XVIII. La inversión europea es en el siglo XVI. ¿Ok? No estoy hablando que lo que he dicho de la monarquía inca y del gobierno inca sea lo real. Todavía eso está en teoría, en discusión. Facultades a nivel mundial siguen discutiendo ese tema. ¿Cuál era el modelo de gobierno en el tiempo inca? Yo no cito a la señora Rostorowski porque jamás he leído sus libros. Mis bases son Martin Fisher, Rosalind Howard, Dennis White, estudiosos y catedráticos del fenómeno inca. Pueden investigar a esos nombres, pueden buscarlos. ¿Ok? Listo. Por otro lado, a mí no me importa lo que me critiquen, que sea o no sé. A mi edad tengo una carrera terminada y un trabajo político. Y estoy preparándome para llevar a cabo un partido político nacional. No hago lucha social en una plaza. Yo ya hice lucha social cuando era jovencito. Tengo mi colectivo en Juliá, que es el colectivo Guaynarroque. Lamentablemente hay que remangarse los pantalones y entrar a la cancha política para poder generar un cambio. Eso saben todos los luchadores sociales. Tarde o temprano tienen que dar el salto a lo que sigue. Entonces hay que salvar las diferencias. Pero el público es el que tiene al final la decisión. Bueno, ustedes decidan a quién seguir, entender y escuchar y a quién no. Yo mi posición la tengo clara desde un primer momento. Y si quieren considerarme a mí extremista y todo, hagan lo que, piensen lo que quieran. Yo lo he expuesto claramente a mi público, a todos los interesados en mi partido. Y yo lucho por mi pueblo. Más no puedo decir nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, desde aquí un saludo también a nuestros hermanos que nos representan también. Son luchadores sociales. Un saludo para Anca, para Jaime, para el Turri también. Creo que es muy amigo tuyo, ¿no? No es muy amigo. Yo no soy muy amigo de nada. Ah, su Dios mío. Un saludo para ti, Turri también. Bien, bueno, son gente que en esta campaña se ha fajado y ha salido a las calles, dado que todo suma, hermano. Todo suma, ¿sí? Y eso es válido, eso es válido. Bien, un saludo para ustedes, hermanos. Y vamos, continúen por ese sendero, por esa recta de la lucha social. Que tanto bien hace, ¿no? Claro, cuando es democrática y cuando, pues, sobre todo, se hace de manera honesta, transparente. Bien, hermanos de aquí, felicitaciones. Igual para todos los luchadores, igual este es su espacio. Ya saben, pues, también un saludo para los libertarios también, que están totalmente invitados a este programa, del cual los hemos invitado. Y por ahí parece que tienen la agenda muy recargada y no han querido venir esta semana. Pero igual sería genial, pues, un debate con los libertarios. De acá un saludo, pues, para todos los chicos libertarios. Bien. Pseudo libertarios, porque están confundiendo los conceptos básicos de lo que significa libertarismo y lo están confundiendo con liberalismo. Una cosa atroz. Ay, ay, ay. Bueno, bien, bien. Ahí está. Está bueno para que vengan aquí y aclaren esos puntos. Ya saben, si están interesados, pueden escribirnos, pues, al inbox y están cordialmente invitados. Ay, en verdad, no estaría tan de acuerdo con el subúntimo, pero bueno. Este... Bien. Vamos, vamos. Vamos, ahí estamos. Bien. Bueno, señores, ya saben que en la parte inferior tenemos la línea de apoyo solidario a través de Luquita, Plin y Yape para poder generar más contenido. ¿Ustedes han visto toda la producción que hay, hermano? Magnífica. Te lo dedico. Felicidades. Gracias, gracias. Están muy, muy bien, ¿eh? Entonces, tenemos que vivir de su apoyo. Así es que ya saben. Bien, vamos a ir a un corte comercial, no sin antes. La pregunta para ambos, para que vayan ahí, es si es que es necesario que Pedro Castillo haga un cambio de constitución, una nueva constitución, que ya de una vez por todas este 28 llame a una asamblea constituyente o que de repente esto sea progresivo, ¿no? Para otra gestión. No lo sé. Que ya ustedes lo verán. Bien, vamos a una pausa comercial y continuamos. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Voy por un cafecito. ¿Qué sería de mis canciones sin mi café Guttini? Máxima inspiración. Café Guttini, doble motivo para quedarte en casa. Es momento de innovar. ¿Quieres enseñar una clase de manera creativa que tus alumnos te sigan y ser tendencia? ¿Sabes cómo? Tranquilo. Tenemos para ti una plataforma virtual, dinámica e interactiva que necesitas. Somos Tambo Films, una productora audiovisual con más de 10 años de experiencia. Te brindamos los servicios de aulas virtuales adaptadas para esta cuarentena, capacitación y asesoramiento a docentes e interacción y presentación del curso frente a una cámara profesional. Venta la metodología de enseñanza. El futuro de tus alumnos está en tus manos. Y bien, regresamos al programa con buena cara. Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Desde aquí el agradecimiento fraterno pues a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros. Uy, compañero se puede decir, ¿sí, no? Claro, eso se dice desde el colegio. Yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo pues cuando decimos la expresión compañero que es tan bonita decirla, ¿no? Y ahora que ya ganó Pedro Castillo creo que va a poder decirse con normalidad. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te ves un poco...? Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos a hablar de algo pues que está ahorita en boca de todos. Está prácticamente, está dividida la opinión pública, la opinión política. Está dividido prácticamente todo con respecto a si es que debemos o no tener una nueva constitución. Si es un salto al vacío. Si realmente, este... Bueno, eso vamos a conversarlo el día de hoy. Así es que desde acá, a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Sí? ¿Qué tú desees? A ver, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo que el profe Pedro Castillo convoque a una nueva, o bueno, a una asamblea constituyente? Por favor. Ok. Una asamblea constituyente y todo el proceso de cambio de constitución es algo muy complicado y serio para los países. Es todo un proceso social y político donde la economía es lo fundamental en discusión y toda una serie de problemas que tienen los países para llegar a generar toda una nueva carta magna. Esos procesos requieren de una serie de requisitos, organización social, liderazgo, representación de la población en sus diferentes estratos socioeconómicos, culturales, políticos y de toda índole. Ok. Ok. Personalmente yo no considero que el profesor Castillo tenga la capacidad y el liderazgo para llevar a cabo dicho proceso. Personalmente yo considero que el Partido Político Perú Libre es un partido político improvisado, donde no se han aclarado ni siquiera la ideología de sus líderes. Porque dicen que son, pero no son, que sí son, como los de la Plaza Martín. Que somos socialistas, pero no, que en la praxis no somos. Y todos sus porristas de las redes sociales, Aníbal está sacando el ancho. Por favor, yo he pedido a mis seguidores y a la gente culta que está ahí que analicen lo que diga el filósofo Aníbal y que analicen lo que yo digo. Porque porque ustedes con sus dedos escriban eso no significa nada. Ok. Entonces, yo no considero que el Partido Perú Libre tenga la autoridad política, ética y hasta moral de solicitar un cambio a la constitución y llevar a cabo toda una asamblea constituyente. Yo no creo que el doctor Serrón, socialista cubano, porque él dice que es, su ideario dice que es. Si él no es, que diga que es. Su ideario es socialista. Él dice ser socialista. Ok. Con Pedro Castillo no se sabe verdaderamente porque él ha trabajado con Perú Posible, partido de Alejandro Toledo, el cholo Toledo, el único cholo de este país, que es de derecha, incluso de extrema derecha. Y luego está en Perú Libre, pero dice que como vientre de alquiler, con su jefe Serrón. Entonces, que aclaren, que aclaren. Yo no creo que ellos sean los indicados para llevar a cabo este proceso. Que el Perú necesita una nueva constitución, por supuesto. Yo también como político planteo y quiero una nueva constitución. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no trabajaría con ningún izquierdista ni derecha, por lo menos conocidos, ni los dinosaurios de la política. Para una constitución nueva que yo quisiera, con gente nueva en política, con nuevas ideas, convocaría incluso a los ponentes de la Plaza Martín. Hasta Estacio lo convocaría, como representación social. Pero no voy a convocar a políticos que están relacionados con corrupción. No voy a convocar un partido político porque ya el profesor Castillo ha dicho que está de acuerdo con Julio Velarde. Si está de acuerdo con Julio Velarde, pues está de acuerdo con todo este sistema. ¿Qué va a cambiar? Pedro Castillo tiene entre sus líneas a Indira Huilca, una pseudoizquierdista involucrada con gente corrupta, como es la Rateraza de Lima, Susana Villarán y Verónica Mendoza, lo más patético en política. Dicho sea de paso, Estacio, hoy en día, dice saber de política y sigue a Verónica Mendoza. Una cosa atroz. Entonces, yo creo que el Perú sí necesita una constitución política nueva, pero hecha por gente que no tiene rabo de paja de corrupción en política, ni gente que haya participado en política, como las gallinazas corruptas de Verónica Mendoza, Marisa Clave, la Indira Huilca, la Rateraza de Susana Villarán, sus amiguitos el cura Arana. Ah, entonces, yo creo que no. Y tampoco Serrón, socialista cubano que nos quiere volver Cuba. Él va a estar a cargo de una nueva constitución para el Perú. Este partido Perú Libre, que está con toda una serie de personajes que ni siquiera nos aclaran, ese tal Bermejo, a ver, miren, ellos van a luchar por una nueva constitución para el pueblo. La gente de Lima se identifica, todos se identifican con este partido. Bueno, toda la gente del sur se identifica con Serrón. La gente de la selva se siente representada por el Partido Perú Libre, porque todos van a tener que participar en una nueva constitución. Y hay que tener mucho cuidado, y en eso sí felicito a gente como Estacio y como todos, que hablan de realidad nacional, que hablan de política, que hablan de la necesidad de una nueva constitución. Bueno, si bien es cierto, yo reclamo, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que repiten ahí Ancapanca y todos, pero lo bueno es que sí, sí alzan la voz reclamando la realidad que vivimos, porque nadie va a negar, ni izquierdas, ni derechas, ni liberfachos, ni nada, nadie va a negar que el Perú está muy mal. Bueno, menos los millonarios y multimillonarios favorecidos por la corrupción de Fujimori y en adelante, ellos sí están felices. Les cuento un dato, cuando Kuczynski libera a Fujimori, hijos de millonarios recontrapitucos acá en Lima, hijos de la Lima Blanca, salieron en sus camionetas a festejar, vitoreando la canción del chino. Felices porque el corrupto Fujimori enriqueció a todas sus familias. ¿Ok? Entonces, hay que salvar las diferencias. En resumen, el Perú sí necesita una nueva constitución, pero yo personalmente no estoy de acuerdo que ese proceso se lleve a cabo por Perú Libre, ni Cerrón, ni Castillo, ni ningún político dinosaurio. Una constitución nueva, con gente nueva, para gente nueva y las nuevas generaciones. Muy bien. Ahora, por favor, tu presentación. Tienes tres minutos, por favor, señores de producción, a ver si pudiéramos poner el reloj. Tres minutos, por favor. Bien, ahora sí, adelante. Bien. Primero, voy a citar a una de las personas que se podría decir es un maestro teórico mío, que fue Denegri. Denegri tuvo un interesante debate donde citó a Mao, y lo voy a parafrasear. Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar, decía Denegri. Y a veces soy un fiel partidario de ello, ¿sabes? En especial cuando hay un debate y alguien sostiene cosas, le pide fuentes y dice, son teorías. Son puntos, ¿no? Lo han investigado, búsquenlo, ¿no? Y las fuentes no están. Y las investigaciones no están. Y las citas no están. Ni siquiera los parafraseos están. ¿No? Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar, y en eso me declaro totalmente denegriista. Y Denegri estaría de acuerdo conmigo. Entonces, creo que voy sumando puntos. Ahora, primer punto. El señor ha dicho que no cree que Perú Libre deba llevar el proceso. Bueno, Perú Libre no va a llevar ningún proceso, para empezar. Pero si Castillo... No, no, no. Castillo es un tramitador. Castillo pide el referéndum, el referéndum se hace, y quienes deben llevar el proceso de la Asamblea Constituyente son las bases populares. Igual que en Chile, estimado el... En Chile, ¿qué pasó? Es el pueblo quien pidió la Asamblea Constituyente, y es el Estado quien la convoca. Ahora, ¿quién va a la Asamblea Popular Constituyente en Chile? ¿El Estado chileno? ¿Los partidos políticos chilenos? No. Van las masas vivas. Eso es algo que parece que el señor Musón no ha entendido. De repente, tampoco está interesado en la historia de Chile. Mucho menos en la historia reciente. Mucho menos en cómo los procesos constitucionales se pueden dar. Pero, vamos allá. Yo quería tocar un poco el tema de la señora Mendoza, ya que aquí Musó ha dicho que soy seguidor de Mendoza. Y mira, no solamente seguidor, estimado. Tengo fotos con Indira, después te las paso, si quieres. Pero tú, pero tú, estimado, que tanto reniegas de Verónica Mendoza y del JP, ya se te olvidó que una de las cosas que tanto presumes, que es tu candidatura a cierto lugar, allá en el sur, la hiciste por el partido de Vero. Estimado. O sea, es tu jefa. No es la mía. Porque yo sí he tenido simpatías con gente de Mendoza, he podido seguir y conocer a Indira, pero yo nunca he militado en el Nuevo Perón ni en el JP. A diferencia de tú. Tú comprendes mejor el tema de Verónica Mendoza, porque tú debes conocerla bien de cerca. El partido político en el que te has cobijado, en el que presumes haber candidateado, es el partido de la señora Mendoza. Y así la trata Verónica. Yo creo que Verónica no te va a volver a llamar para que postules por su partido. Ahí estás haciendo mal, estás haciendo mal. Si así tratas a los que te cobijan, ¿cómo será a los que no te cobijan? Estimado. Hay cosas que tener en cuenta. El tiempo, por favor. Sí. Bien. Guau. Mira. Sorpresas que nos venimos a... Un saludo para Verónica Mendoza de aquí. La gente es Juntos Perú, ¿por qué no? ¿Por qué no? Son los nuevos congresistas. Y yo se apuesto Perú en Izquierda Unida, ojo. Bueno, ya. Voy a continuar con mi rol de moderador, sino que me gana la emoción. Por favor. Tienes un minuto para la réplica, hermano. Muchísimas gracias. Para mis seguidores en mi página, también para mis votantes en Juliak y la gente que sigue mi trabajo político, sí es cierto lo que ha dicho Estacio. Y yo nunca lo he negado ni he mentido. Porque eso no lo puedo tapar. Eso está en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no he candidateado como algunos en diferentes partidos, como tu amigo Anca. Perú Libre, luego JP, ahora se pega a Perú Libre. De repente estás aprendiendo eso mal. ¿Ok? Vamos a aclarar algo. Sí es cierto lo que él ha dicho. Y mis seguidores en Juliak, por favor, mis votantes no me dejen mentir. Y me sorprende a mí que Estacio, que dice ser de izquierda socialista y de izquierda en general, no conoce la historia de los partidos políticos. No sabe todavía cómo se involucra su lideresa terrónica en JP, en Juntos por el Perú. Yo no le he puesto esa chapa. Los canales de la telebasura le han puesto terrónica. Yo no. Yo repito nomás. Le quiero aclarar eso. Sí es cierto. He sido candidato a la Municipalidad Provincial de San Román Juliak el 2018 hecho por el partido Juntos por el Perú, JP. Cuando JP estaba iniciando su trabajo y posicionamiento en el Perú. Cuando Verónica Mendoza no participaba de ese partido. Ese partido es una alianza política de diferentes ramas de la izquierda. Incluso ahí está el Partido Comunista Peruano, está el Partido Humanista. Son cinco o seis agrupaciones de izquierda que están involucradas en ese partido. Nosotros tomamos la candidatura como una alianza política de mi colectivo, el colectivo Guaynaró, que todo esté en documentos, con dicho partido, al cual yo sí utilicé como vientre de alquiler. Hice mi campaña política a los 32 años. Y eso nunca lo mentí. Eso saben mis votantes. Saben el equipo y saben la directiva de Juntos por el Perú en Puno. Y lo que no sabe Estacio es que no hay que mentir en política. Yo nunca he mentido en política. Yo renuncié a dicho partido al día siguiente que los dueños de ese partido, pido ahora sí, por favor, un minutito más, porque esto lo voy a aclarar. Igual, le damos un minuto más. Le damos, gracias, gracias, Estacio. Yo renuncié al partido Juntos por el Perú, JP, en Juliaca, pese a que me dolió porque hicimos una campaña muy buena. Quedamos en quinto puesto de 18 candidatos con un presupuesto miserable, una campaña franciscana. El Cariño del Pueblo votó por nosotros, un candidato joven y nuevo como yo. Yo renuncié a Juntos por el Perú, en la Plaza de Armas, documento en mano, al día siguiente que la terrónica, Verónica Mendoza, integró dicha agrupación. Todos los de Puno renunciamos de mi partido, al día siguiente que la terrónica, que ha trabajado con Marco Arana y con la corruptaza de Lima, Susana Villarán y con Salomón Lerner, para fundar el Frente Amplio, se inscribió con JP, unió, formaron esa alianza. Yo critiqué y le pedí a los votantes de Juliaca que no apoyen a la terrónica ni a sus candidatos al Congreso después de que JP nos metió una patada, no nos hizo caso y metió a la terrónica. Reclamamos y peleamos cuando a dedo pusieron candidatos al Congreso en Puno de la terrónica y gente que también está involucrada en corrupción. Eso aclaro. Y a mí me duele que haya gente joven que confíe en la terrónica y me duele. Muy bien. Bueno, a las finales creo que todos hemos sido JP. Yo como vientre de alquiler. Tengo réplica, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. Es que lamentablemente, voy a hacer acá una paréntesis con la vena de ustedes, y con los seguidores, lamentablemente pues hay políticos sin partido y partidos sin políticos. Y es por eso que a veces uno quiere hacer política y está obligado prácticamente, si quieres ocupar algún cargo, entrar pues a estos partidos, como tú ya antes mencionado, podría decirse vientre de alquiler. Ojo, para los dos. Estamos hablando del tema de la Asamblea Constituyente. Ya nos hemos desviado un poco del tema. Igual, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, un minuto cada uno para cerrar y de ahí continuamos con lo de la Asamblea Constituyente. Por supuesto, sí. Pero por eso, los dos minutos para cerrar. Sí. Y continuamos con la de la Asamblea Constituyente. Encantado. Desde aquí, un agradecimiento a todos los seguidores de Con Buena Cara y sobre todo pues el apoyo solidario a través de Plin, Luquita y Yape. Vamos, háganse una pues hermano. Vamos, adelante, por favor. Los debates no los gana quien grita más. Eso de la... Ni quien se indigna más. Ni quien usa los apodos que usa la prensa basura. A mí me sorprende, estimado, porque yo sé que esto es con buena cara, pero cuando lo escucho a él me recuerda a Cuarto Poder. ¡Ah! Me recuerda Panorama. Me recuerda Punto Final. Yo no sé si estoy aquí contigo y a veces siento que me transporto al escenario de Aldo Mariátegui. Eso es lo último que falta. O sea, pero bueno, así son... ¡Philip Walker! Sí, sí, ya falta de Felix Butters también o del señor que se ha fugado hace poco a México, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, ese es el nivel de quien no conoce y no sabe, ¿no? Aquel que se dedica pues a sacar cositas, adjetivos, parafraseadas, mal hechas, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender más en ese punto. El punto es concreto. Si uno presume de ser un luchador social, de haber postulado, de haber hecho tantas cosas, ¿dónde están los resultados? Me pregunto yo. No solamente es presumir. Como se han dado cuenta, estimados, que nos están viendo a través de las diferentes páginas que se han compartido y obviamente en especial de Con Buena Cara, yo no he venido a hablar de mis logros ni de mis méritos porque eso demerita el debate. Demerita totalmente. Yo prefiero hablar del tema, de los argumentos, de las citas textuales, de por qué el sistema debe cambiar, de por qué la Constitución sí puede ser cambiada por Perú Libre. Es más, corrijo, no por Perú Libre, sino por el señor Castillo que debe hacer el trámite de llamar al referéndum y son las organizaciones sociales de base las que tienen que trabajar por ese cambio. Pero no. Aquí quieren hablar de otras cosas. Aquí quieren atacar si Verónica, si esto. Y el señor que tanto dice conocer al JP y que, por cierto, dijo que se había molestado porque estaban ahí metidos ciertas personas en la corrupción, él se olvida que uno de los partidos que integra el JP es el partido de la señora Susana Villarán. El señor se va a los dientes de alquiler pero no sabe quién lo alquila. Y eso es un gran problema. ¡Guau! Bien. Qué réplica, ¿no? Sí, ya un minuto, un minuto y nos pasamos a... La misma retórica de todos los de la plaza. Él es el que ha sacado lo de JP. Yo he aclarado un hecho real que está en el Juegos no sean las elecciones. ¿Ya? La señora Verónica Mendoza es lo más atroz en política, es una pseudoizquierdista. Y también trató de formar alianza con Vladimir Serrón. Y sus mismas amigas Marisa Glave, Indira Wilka reclamaron y no llegaron a unirse porque dijeron que Serrón era machista cuando quisieron unirse en las izquierdas. El vientre de alquiler que yo pedí tampoco sabe eso. En el Partido Humanista ya no estaba Susana Villarán porque ya estaba tras las rejas por ratera. ¿Ok? Y renuncié a ese partido. Eso es lo que aclaro. Yo no he venido a hablar de mis méritos ni de nada. Mi currículum es bastante humilde a comparación de otros profesionales que conozco. Entonces, no hablen de subjetividades, hablen de objetividades. Yo no puedo hablar bien de una política que se hace llamar de pseudoizquierda cuando pedía que voten por PPK. Cuando decía solo queda marcar PPK porque Keiko es mala, mala. Y la muy ignorante no sabía que Keiko y Kuczynski representan lo mismo, derecha corrupta. Una comodín que lucha contra la minería y su padre es minero. Una comodín que dice que lucha contra la corrupción y está involucrada con todos estos corruptos de la pseudoizquierda. Una comodín que se pinta de gran luchadora social y ha sido congresista de Ollanta. Una comodín que está involucrada en los casos de corrupción en las agendas de Nadine Heredia. Urresti lo dijo, era la chacha personal de Nadine Heredia. José, por favor, no me ataquen a mí de que dice saber, no sé. Bien. Ok. ¿Listo? ¿Acabó la réplica? ¿Les parece? No, y pues ya... Queda un minuto. ¿Ah? Queda un minuto, ¿no? Sí. Un minuto. Bien, yo no sé por qué se dedican a hablar de Verónica Mendoza. Yo no soy Vero. Una vez más. Primero Anca, después Vero. Pero bueno, no importa. Se ha reconocido en este debate que mi contrincante es un convenido porque usa vientres de alquiler. ¿No? El mismo se ha llamado a sí mismo un convenido al reconocer que utilizó un partido político y que utilizó un vientre de alquiler. Como le decían en el Congreso, tránsfugas, ¿no? No, eso no es tránsfugas. Entonces, pues las acciones definen a las personas, no los discursos. Ahora, una vez más, regresemos al tema. El tema es la Constitución. Hay que hablar de Constitución. Hay que hablar de por qué los cambios son necesarios. Hay que hablar de cómo se pueden llevar los cambios. Hoy día, César Gildebrandt en el Semanario Gildebrandt en sus 13 ha presentado varias formas de poder llegar al cambio constitucional. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar acá. Una vez más, centrarnos en fuentes, centrarnos en teorías, centrarnos en hechos reales a futuro, a posteriori. No, pues, si a la señora Verónica Mendoza le cae bien o no le cae bien al señor. A mí me parece totalmente irrelevante. Tú la has mencionado. Bien. Ok. Listo. ¿Nos vamos ahora, sí? ¿Ya? ¿Me toca? Sí, el último minuto y ahí cerramos. Ya, porque después tenemos preguntas de ustedes. Por favor, escuche el público para que luego no digan acá a los amiguitos de política porque utilizar un partido político, dilo, tú has sido excandidato a Pueblo Libre. Así es. Está permitido en política. Se puede utilizar vientres de alquiler. No, eso es ilegal. Pero a tus votantes les tienes que decir que es un vientre de alquiler. como todos en Juliaca lo saben porque yo formé una alianza política con el partido Juntos por el Perú. No me metí y lo repito renuncié en cuanto entró su líder la terrónica. Entonces, como dicen que no vamos a hablar de esos temas mejor, pero averigüen que Estacio es quien ha traído a colación ese tema. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el plato de fondo. A ver. Una asamblea constituyente debería darse porque estamos en lo de la réplica. ¿Sí? Por favor. Debería darse porque es necesario anular una constitución espuria. Una constitución de facto. Las constituciones o son de derecho o son de facto. Esto es un principio de la filosofía del derecho. ¿Ok? Y del derecho mismo per se. Ahora, la constitución del 93 es una constitución de facto, por lo tanto, es más, debería ser totalmente desconocida. Lamentablemente, en estos momentos no podemos desconocerla tan fácilmente porque lleva años siendo respetada por la comunidad internacional. Si no, lo podríamos haber hecho. Pero actualmente, no. Ya pasaron demasiados años. Pero eso no cambia que el origen de esta constitución sea una constitución de facto y por lo tanto no represente en realidad la voluntad popular. El filósofo político Thomas Hobbes, inglés, escribe un libro que se llama El Leviatán. En El Leviatán sostiene que las constituciones son un contrato social. Contrato social que se hace entre todos los individuos de una sociedad para poder regir su vida, su economía, su política y su estado. Ahora, la constitución del 93 no incluyó a ninguna persona del pueblo y por lo tanto no es un contrato social válido. Desde ese principio filosófico del derecho tenemos todo el derecho de cambiar una constitución que no representa los intereses. reitero y con eso finalizo por favor Musso te queda el tiempo a ti después. Esta constitución debe ser cambiada por los pueblos vivos, por las masas vivas y el señor Castillo tiene un rol histórico tramitarla y nada más. Tramitarla es su rol. Crearla es del pueblo. Ok. Muy bien. El minuto a ver acá producción me dice que pueden ustedes darle like a Mussoc y corazón a Níbal así a las personas que creen que quien está llevando mejor el debate así es like a Mussoc y corazón a Níbal y sobre todo pues sigan con sus comentarios y compartiendo la transmisión. Habrá que cambiarle los likes que ya me dieron a corazón cámbienlos por favor cámbienlos a corazón y eso iba a decir producción ¿qué pasa producción? ¿qué pasó producción? Eso se dice antes Ah, efectivamente efectivamente bueno y sobre todo pues decirles yo creo que ya está de más pero igual lo mencionamos que nosotros con buena cara nos caracterizamos de dar espacio pues no sé si el término es voz a los que no tienen voz pero de de transmitir este tipo de programas que difícilmente lo van a poder ver en programas de señal abierta o en otros medios de comunicación ¿no? o sea imagínense pues hablar de socialismo comunismo pues en canal 2 canal 4 en Wilax ¿no? ya pues imagínense ¿no? porque de una otra manera al informar estamos despertando la mente de la gente y creo que este sistema que vivimos pues hace lo contrario ¿no? bien ahora mañana nos censura nos censura Dios mío se me sale mi corazoncito hermano ya ustedes saben bajo qué línea bien por favor hermano adelante lo que ha dicho Estacio ahora si es correcto es correcto la constitución política es todo un proceso que debe ser llevado a cabo desde los pueblos desde las opiniones de todos los sectores populares en eso concuerdo con él que el Perú necesita un cambio de constitución completamente de acuerdo que esta constitución es injusta y que nació de una manera terrible correcto algo que agregar a él es que esta constitución la que actualmente rige para mi público que no conoce de temas porque los de la plaza igual lo que estás y en eso estás cerrando igual que tu profe Anca Panca utilizan tecnicismos en la población tenemos que entender que hay diferentes estratos culturales yo no puedo venir a hablar acá de medicina especializada porque sé que hay niños que me están escuchando hay las bebas armis hay gente que tiene otras profesiones y carreras no por parecer cultos vamos a citar a nombres de filósofos de escritores acá hay que hablar con la gente hay que hacernos entender si yo hablo de tecnicismos ahorita médicos políticos mucha gente no debe entender entonces eso es cultura eso es política no hacerse el interesante si vamos a hablar de base bibliográfica por favor ok por otro lado hay que agregar a lo que ha dicho Estacio que esta constitución política nació de un golpe de estado del dictador Fujimori en un autogolpe de estado y eso no se puede permitir que siga gobernando hasta hoy en día para los niños que no entienden que es la constitución política la carta magna son las reglas del juego de un país donde están estipulados todos los derechos esos deberes y en general el funcionamiento sociopolítico económico de la sociedad eso si tiene que ser cambiado Estacio dice que el profesor Castillo es un rol protagónico para llevar a cabo adelante este proceso bueno si es lo que él cree yo creo que el profesor Castillo no tiene la autoridad política y moral para hacer esto porque pertenece a un partido político socialista liderado por un socialista cubano como es el doctor Cerró bien ahora si vamonos ya con la siguiente pregunta les parece ya tuviste un minuto de réplica tu tuviste un minuto de réplica o falta un minuto de réplica para ti depende le queda un minuto si depende de producción que dice producción si un minuto de réplica listo y de ahí nos vamos con la siguiente pregunta que pena que tratemos al pueblo como que no pueda entenderlo yo siempre he creído yo siempre he creído que es necesario citar las fuentes citar todos los términos necesarios después se puede explicar y la gente lo va a entender llevo mucho tiempo haciéndolo en Plaza San Martín donde va gente que no necesariamente pues es académica y la gente lo entiende la gente lo entiende porque se lo explicas ahora que no quieras hacer la chamba de explicarles otra cosa pero a ver se pide no citar fuentes se pide no usar los tecnicismos pero se dice acá que el partido Perú Libre es socialista cuando el ideario el ideario de Perú Libre no tiene absolutamente nada de socialista socialista es el manifiesto comunista por Dios socialista es Lenin y sus teorías socialistas son tantos textos en el mundo socialista es pues el propio Mariate y sus textos pero lo que es Perú Libre y su ideario es una socialdemocracia conservadora en lo social pero es socialdemocracia en lo político y en lo económico muy bien bueno ahora vamos a otra pregunta igual después pueden ustedes también usar sus tiempos para la réplica ya y básicamente vamos a hablar justamente de eso ¿qué opinan del ideario y el plan de gobierno de Pedro Castillo de Perú Libre es lo mismo y voy a enlazar a la otra pregunta si ustedes consideran de que su gobierno será de izquierda creen que tal vez haga un cambio de ruta o se incline hacia el centro hacia la derecha tendrá que gobernar con la izquierda a la derecha son dos preguntas en uno ¿si? la vuelvo a repetir es ¿qué opinan del ideario y el plan de gobierno es lo mismo no es lo mismo y sobre todo si el gobierno de Pedro Castillo va a ser un gobierno de izquierda o de repente se va a pasar al lado oscuro no sabemos y bueno de acá el agradecimiento pues a la productora Tambo Fins una productora audiovisual muy capaz del cual hace videoclips spot también realizamos por si acaso comerciales y sobre todo pues lo hacemos con mucho cariño somos una empresa peruana y eso apoyen a Tambo Fins entren a a la muy profesional ¿no Tambo Fins? demasiado encantado magnánimo te lo he dicho magnánimo bien bien se viene tu programa de repente hagamos un programa aquí encantado cuando tú quieras cuando tú quieras perfecto hasta podemos ser con conductores si o no se podría llamar agua y aceite si o no la hacemos la hacemos no nos para ¿quién sería el agua y quién sería el aceite? yo soy el agua evidentemente es aceite de resino bueno señores nosotros somos con buena cara siempre nos vamos a sacrificar por tener ciertos chispazos somos un programa político de entretenimiento ¿no? hay que aclararlo porque a veces nos exige mucha seriedad pero no bueno hay otros programas serios acá somos le damos un toque pues ¿no? como debe ser bien bueno ahora sí ya ¿tiene clara la pregunta? totalmente clara la opinión sobre el plan o el ideario y si es de izquierda o derecha si creen que se ha pasado a lo oscuro por favor comenzamos contigo porque habíamos tenido contigo ahora comenzamos contigo adelante en la otra comenzaste tú ¿sí? ahora vamos bien primero ¿qué opino del ideario? perdón dile que baje un poquito el retorno que lo que lo eliminen porque no distrae no distrae por favor el retorno señor este director bien ¿no? mejor así está bien está muy bien ¿qué opino del ideario? para empezar opino que es un ideario basado en políticas socialdemócratas nunca se habla de un socialismo repetir que es un socialismo que es un ideario comunista es creo yo hacerle el juego a la derecha ¿no? a la derecha más bruta y achorada es hacerle el juego a Porky ¿no? es hacerle el juego a Hernando de Soto ¿no? lo único que falta pues es que le hagamos el juego cuarto poder ¿no? y que Mavi La Huerta diga que eso que no es socialismo y no es así pues ¿no? en ninguna parte del ideario y yo he tenido el gusto de leerlo se dice por ejemplo que se va a socializar los medios de producción aclaramos ese primer punto se habla de una nacionalización de los recursos que en todo caso como lo ha explicado el propio Franke ¿no? no es la estatización de los de las empresas ni los recursos naturales es una renegociación que hace que el Estado pueda recibir más de las ganancias que tienen las empresas con nuestros recursos naturales ¿se nacionaliza qué? por ejemplo que la mina y el producto que la mina da son peruanos no solamente es el suelo peruano no solamente es el el lugar llamado mina es el recurso que se extrae de ella lo que también tiene una nacionalidad y esa nacionalidad es peruana por lo tanto tiene que estar sellada marcada por el Estado peruano y el Estado peruano gana por ello muchos dirán que eso es quitarle negocio a la empresa que la empresa invierte y no es así en realidad vendrían a ser socios Estado y empresa porque el Estado ciertamente no puede sacar el material si es que la empresa no lo saca pero la empresa no tendría material si es que el Estado no le da la mina entonces ambos actúan en sociedad y por lo tanto ambos deben ganar parejo no puede ser que uno gane más y otro gane menos en este caso no puede ser que el Estado peruano esté perdiendo tanto por un recurso que le pertenece a todos los peruanos entonces eso no es socialismo eso no es socialismo por ningún lado porque no se está hablando de socializar los medios de producción no se está hablando de que es el proletariado el que va a tomar los medios de producción ni siquiera se habla de eso se habla sencillamente de que el Estado tiene que renegociar el ingreso y eso sigue siendo capitalismo por si acaso ahora donde este lado socialdemócrata porque ya hablamos del uso del capital está en el punto en el que las ganancias son reinvertidas ¿en qué? en educación en salud en un estado de bienestar ese estado de bienestar favorece a la mayoría de peruanos que no tienen la capacidad de sustentarse una educación súper cara una salud súper cara y eso no es socialismo yo no entiendo dónde está la socialización dónde se ha hablado de un partido único por ejemplo para que sea socialismo tiene que haber un partido único tiene que haber una revolución tiene que haber tanto una revolución material como ideológica ¿dónde están los revolucionarios en el Perú? no hay pues no están en el ideario de Perú libre el señor Cerrón y con eso finalizo y eso es una crítica mira una crítica que yo le hago a Cerrón y que le he hecho bastantes críticas a Perú libre en la primera vuelta yo he sido un opositor de Perú libre en la primera vuelta y ahora soy un aliado porque las izquierdas se han unido y yo como parte de la izquierda tengo que unirme al proceso más allá de Perú libre más allá de Cerrón más allá de Bermejo más allá del propio Castillo lo que importa son los planes son las cosas que representan los cambios a mí no me importan las personas me importan los programas de cambio eso es lo importante ahora yo creo que el error máximo de Perú libre y el error máximo del señor Cerrón es haber puesto que eran socialistas cuando no lo son yo creo que eso puede ser un error teórico también del propio señor Vladimir Cerrón que él ha querido pues tal vez en un afán sensacionalista por llamar a las masas de izquierda a la gente que se identifica como socialista las ha intentado decir bueno yo también soy socialista vengan conmigo cuando no lo es cuando todo aquel que se haya leído el manifiesto comunista básico ni siquiera ser socialista cuando cualquiera que se haya leído el manifiesto comunista sabe que eso no es socialismo bien es sencillo tres minutos por favor señores de producción a ver para este a ver coordinar con los exponentes tres minutos señor bien adelante por favor increíble que peligroso es lo que dice acá Estacio que de verdad que manera de manipular desinformar a la gente y lo vuelvo a repetir no se ha dado la molestia de estudiar ni de investigar el partido político Perú Libre ni a su líder y fundador el doctor Serrón y que él diga ahorita yo he leído el ideario he leído no es socialismo porque no se cumplen los pasos del socialismo porque no Dios mío hay que aclararle a Estacio que el que dice que su partido es socialista es el fundador Serrón la gente escucha al dueño del partido que dice soy socialista nosotros como población que está esperando que todos analicemos digamos ah no no es sabemos que eso ni siquiera es social ni social demócrata ahí hay un plan improvisado que no sirve para nada mezcla de capitalismo de socialismo mezcla de teorías incompletas ni siquiera su plan de gobierno está claro en el ideario del doctor Serrón porque lo escribe él pone ahí es un partido que se basa en grandes socialistas incluso cita a un extremista un terrorista morote ok el doctor Serrón porque Estacio no lo conoce pero dice no es socialista no sé si no es o no es él dice que es y él se ha educado en Cuba ha estudiado la universidad y la especialidad médica en Cuba bajo el régimen de Fidel Castro él ni siquiera es socialista es un socialista educado en Cuba y él es lo que propaga a nivel mundial yo he hablado con el doctor Serrón mi público en Julia Casabe yo lo conozco al doctor Serrón él ha dicho que es socialista ha sido educado en Cuba empregado y posgrado entonces ¿qué tenemos que esperar nosotros? que vengan los de la plaza y decir no, no es porque que aclaren ellos no nosotros no es deber de nosotros si no es socialista ¿qué diablos es? si el profesor Castillo no es socialista que de una vez aclare al público su posición con Perú Libre porque Perú Libre en sus fundamentos ellos ponen que es un partido socialista ellos lo ponen ahí no sé qué más hay que entender de eso ahora si son o no son es más dicen ser socialistas a mí me preocupa que ni siquiera están preparados preparados para ser socialistas apóyalos por favor porque son una sarta de brutos ahí dentro apóyalos asesóralos a nivel académico y cultural asesóralos porque están bien perdidos investiguen a todos los personajes que están ahí investiguen al tal Bermejo investiguen al extremista que ha hablado de la Sierra Central hay uno de Ayacucho que es un ya tendrán el nombre ahí que ha dicho que él va a dar golpe y él es el que va a gobernar ¿quién es esa gente que está metida en Perú Libre? ellos dicen ser socialistas si nosotros vamos a estar tratando de descifrar ahora personalmente yo no considero que Perú Libre pueda llevar a cabo un buen gobierno ha sido un fenómeno ha sido un rechazo grandísimo al fujimorismo y ya les expliqué en otros videos yo pienso que incluso hay conversados ahí dentro por otros motivos entonces que la población saque sus conclusiones pero hablen lo que ellos dicen no lo que nosotros podemos interpretar muy bien un minuto para la réplica ok bueno yo soy un astronauta Guti te cuento wow si todos los días viajo a la luna si y lo voy a poner por escrito vives ahí creo para que pueda ser este así porque ahora parece que yo puedo decir que soy el hombre más millonario del mundo Guti imagínate yo soy Steve Jobs John Bezos si si yo soy Bezos yo soy todos yo soy el hombre más millonario del mundo y lo voy a poner por escrito para que se haga realidad porque según Mousseau ahora la realidad lo definen los papeles ¿no? o sea yo puedo escribir pues cualquier cosa y se va a ser realidad y no es así no es así uno puede escribir lo que sea puede autodenominarse como sea y es la práctica la que define el propio Marx lo sostenía y para ser socialista tienes que ser marxista pues para tener un concepto de lo que es socialismo tienes que tener praxis a eso se le llama según Marx filosofía de la praxis eso es el marxismo filosofía de la praxis los filósofos se han dedicado a transformar el mundo e interpretar el mundo cuando lo que se trata es de transformarlo si no hay transformación no hay praxis si no hay praxis definitivamente no se puede ser socialista aunque el señor se llame así socialista y con esto termino para que puedas tener tú más tiempo que estudie en Cuba no te hace socialista en todo caso la señorita Mayra Cuoto que ha estudiado hace poco en Cuba y que ha vivido ahí en Cuba sería socialista pues o sea cualquier hijo de vecino que se vaya a Cuba a estudiar va a ser socialista no pues no pues no pues no me vengan con eso o sea eso es un argumento bien bueno igual hay mucha ahí está una de las mejores escuelas de cine en Cuba también muy buena en los baños y de muchos deportistas van a estudiar este por favor me sigue sorprendiendo que no han investigado el tema el doctor Serrón no se ha ido a estudiar a Cuba el régimen de Castro se lo llevó porque su padre fue asesinado por represión política el doctor Serrón ha sido educado bajo el régimen de Fidel Castro y preparado también políticamente no me invento yo él lo dice y es peligroso lo que dice acá Estacio que uno puede poner que soy millonario que soy socialista y no serlo entonces nos están mintiendo entonces están empezando con mentiras porque ellos dicen ser socialistas si no lo son nos están mintiendo y nos están mintiendo al pueblo peruano porque es importante que aclaren eso porque de eso va a depender su modelo económico y las reglas que apliquen en la sociedad eso es lo que tienen que aclarar no lo que nosotros podemos adivinar o no adivinar el doctor Serrón proclama en su ideario lo que él es nadie se está inventando eso ni lo estoy difamando y hace esta semana ha reventado una revolución en Cuba ustedes creen que el régimen cubano es excelente donde donde ha triunfado el socialismo ahora me va a decir en Uruguay Uruguay es otra realidad que ni siquiera influye tanto en la geopolítica sudamericana bien un minuto por favor si una vez más yo reitero decir no es hacer y decir por cierto hablamos de dichos ya Castillo ha dicho un montón de veces que él no es socialista la misma prensa que él cita porque él mismo ha insultado usando los términos de la prensa en esa misma prensa el señor se ha dicho que no es socialista el vocero económico de Perú Libre el señor Pedro Franque ha dicho nuestro programa no es un programa socialista pero no el señor quiere otra prueba más no sé en qué idioma quiere que se lo diga de repente no lo entiende igual que él dice nunca entiendo nunca entiendo habrá que dibujárselo con peras y manzanas a ver si lo entiende a ti me apaga porque ya se ha hecho explícito tanto por Pedro Franque que es el vocero económico no es cualquiera sino también por el candidato y actual presidente de la república el señor Pedro Castillo ¿no? que es que no es socialista no lo es no sé en qué idioma quieren que se lo digan pero él sigue pensando que es parece porquía parece porquía el partido puede ser lo que se le da la gana las prácticas políticas las dirige el ejecutivo no el partido político no, no, no qué errores me toca mi respuesta bien sí, exacto un minuto no, no, no recontra incorrecto y ahí está engañando a la gente este joven no sabe nada de organización política detrás de un poder ejecutivo hay toda una organización política y un partido político tú eres ex candidato por favor las decisiones no las toma la persona las toma el partido político por eso tienen que aclarar qué rol va a cumplir el doctor Serrón en todo caso si ya dijeron que no son socialistas pues llegaron al poder con un partido socialista donde el fundador y el líder dice ser socialista en la práctica ni siquiera es capitalista o sea este es un pobre corrupto y tonto ellos dicen ser ok y acá el que el que cita la televisión y el que para pendiente de la telebasura es Estacio porque esa mujer que acaba de mencionar Couto Couto es la ridícula esa que habla de los todos, todas del lenguaje inclusive y trabaja en ese canal asqueroso que es América Excremento Visión el que está pendiente de la telebasura es acá Estacio yo jamás sigo a esa señora entonces por favor no, no confundan a la gente y si no es entonces que el doctor que el profesor Castillo esperemos que en sus discursos iniciales aclare su posición en cuanto a Perú Libre y cuál va a ser el rol de su jefe el doctor Serrón y cómo va a gobernar él y con qué gente va a gobernar él no es lo que nosotros pensemos o digamos es lo que ellos han presentado y ya se han desvinculado después eso es transfugismo y eso es falta de identidad y eso es falta de estructura política que acá Estacio no entiende ni sus amiguitos que ya deben estar extasiados comentando tonterías muy bien bueno ya el último minuto para la última pregunta y ya vamos cerrando este debate bien adelante primero voy a pedirle a la gente que nos está viendo que por favor lo apoyen porque hace tiempo está que reclama que reclama que mis seguidores no yo tengo mis seguidores apóyenlo también porque parece que no le gusta que hay apoyo por mí y no hay apoyo por él bueno eso no es punto ahora vamos a los puntos claros un partido político no es necesariamente es el que gobierna prueba de ello es el señor Vizcar Vizcarla ingresa al poder con el partido de PPK sin embargo el partido de PPK le dio la espalda prueba de ello es que quien quiso juramentar como presidenta Mecheraus entonces hubo o no hubo una división entre el partido y la presidencia es decir el ejecutivo no hubo no necesariamente un partido gobierna no necesariamente pero bueno yo no sé de dónde saca que los partidos son totalitarios absolutos que hay un dueño de un partido que hay un jefe de un partido él debe saber ya que estaba en JP que en el propio JP se votó a uno de los fundadores del partido por votación es decir sí dentro de los partidos también puedes sacar al que te funda no necesariamente es así como él dice finalizo con esto rapidito tenemos tenemos una realidad que tiene que ser cambiada modificada Perú Libre no es el mejor partido del mundo no es el partido más conformado tiene muchos déficits como todos los tenemos pero es una vez más el sentimiento popular que lo hay encumbrado a ganar esta presidencia el que tiene que comenzar a dirigir las cosas Perú Libre tiene hoy una alianza entre la gente de Mendoza entre la gente de los Jotapel entre la gente del Frente Ambiente muchas izquierdas más es decir vamos a gobernar como izquierda no como Perú Libre se gobierna como izquierda es decir hay mucho que cambiar y la asamblea constituyente debe ser una asamblea popular constituyente instaurada por los pueblos instaurada por la gente viva no por los partidos políticos los partidos políticos como Perú Libre o el señor Castillo tienen solamente el rol de llamar a la asamblea y nada más muy bien igual se te va a dar sigue siendo incorrecto lo que dice el que propone y el que va a dirigir esto también tiene que organizar los pueblos se organizan con liderazgo no esperando que los pueblos se organicen eso está en la historia todos los cambios necesitan un liderazgo por eso se dio el cambio en la Bolivia de Evo Morales se dio el cambio en otras revoluciones no se puede esperar que los pueblos se organicen ahí tiene que participar el que dirige esto y lo que acaba de decir es atroz atroz público acaba de informarnos acá el fan de la terrónica que ya el partido Perú Libre ha formado alianzas con el Frente Amplio y con JP y con todas las izquierdas y pseudoizquierdas del Perú eso es una cosa atroz cuando el Frente Amplio ha tenido en sus líneas a sus fundadores Salomón Lernel ex ministro de Ollanta y de Lapra a Marco Arana con todas las denuncias que tiene que siempre ha sido cómplice de la derecha a Susana Villarán que está en la cárcel por haber robado a Lima y a la terrónica que ya les expliqué todo lo que ha hecho con ellos va a trabajar Castillo con ellos va a hacer un cambio tiene a todos los energúmenos que están ahí dentro de JP de Juntos por el Perú al cual partido yo renuncié y ya les expliqué pero no entienda que el joven que usar un vientre de alquiler es permitido en política yo lo utilicé iniciando yo he posicionado ese partido en Juliaca nadie lo conocía antes que yo participe y eso esos corruptos que están ahí de la pseudo izquierda izquierda y la terrónica y su mancha de gallinazas corruptas van a trabajar con Castillo para hacer esto que atroz que atroz señores gracias muy bien bueno vamos a hacer ya la última pregunta quieren ustedes un minuto más de réplica o pasamos a la última pregunta un minuto más de réplica un minuto más de réplica muy bien acá somos democráticos hermano encantado encantado bien ok un minuto más de réplica y vamos a la siguiente pregunta adelante por favor yo reitero decir que no se entiende repetir la palabra atroz repetir todo lo que se ha repetido e intentar decir yo no entiendo yo no creo a mi me parece a ti no te entiendo bueno bueno eso es lo que él cree y yo no debato con creyentes o sea las creencias se quedan personales las realidades son otras las realidades son objetivas las realidades se demuestran y yo sigo esperando que el señor demuestre que Perú Libre es un país un partido socialista yo quiero que me demuestre todo lo que ha dicho durante todo el debate lo dice porque durante todo el debate se ha dedicado a decir eso es lo que dice eso es lo que dice está escrito en su diario eso es lo que está escrito en el diario está escrito en su diario pero no se prueba en la realidad que ridículo la realidad es otra yo una vez más digo la realidad no es lo que está en un papel el papel lo aguanta entonces nos están engañando el papel lo aguanta todo las realidades son otras las hechas son otras y eso hay que tenerlo bien en claro las fuentes son importantes los argumentos lógicos y racionales son importantes y probar lo que uno dice es importante yo veo que lamentablemente hoy día Musó como aquella vez en Plaza San Martín cuando debatí con él no ha tenido la capacidad íntegra no ha tenido la capacidad íntegra de poder demostrar con fuentes absolutamente nada y eso no es un debate en ninguna universidad yo me pregunto como es que ha terminado la carrera porque los debates se argumentan con fuentes se argumentan con bibliografía mínimo con parafraseo mínimo con parafraseo bien ok me toca le das el minuto a mi por supuesto adelante adelante qué ridiculez más grande revisen todas las andeses que ha dicho en la Plaza San Martín ese día confundiendo términos sigue defendiendo a políticos corruptos como la terrónica qué pasa Estacio crees que por decir algunas cosas que te ha enseñado tu profesora panca panca vas a quedar bien el público tiene que revisar todo lo que acabamos de decir bibliografía hijo mío yo tengo bibliografía esta en inglés hablo inglés avanzado papá pero suéltala pues hermano no tienes internet no sabes usar el google tú ti no parla italiano no sabes tú ti no parla italiano muy bien mi amigo ese es tu problema entonces por favor yo no estoy acusando de nada a nadie el doctor Cerrón dice en su ideario esté escrito si no es así entonces nos está mintiendo porque si dicen su ideario que es en documentos y él quiere negar la existencia de documentos él quiere negar todo un ideario que dice ahí su filosofía política y su posición política todavía con sus con sus con los autores con los que se se basa también dice las acciones que se van a tomar y ninguna de esas acciones corresponden al socialismo bueno entonces nos están engañando nos están engañando porque entra un grupo de improvisados a decirnos que son algo que no son y hay gente que los va a defender hablemos de hechos concretos hablemos de la historia de la corrupción en el Perú cuando han participado esos políticos corruptos quien es Marco Arana quien es Susana Villarán quien es Verónica Mendoza quien es el mismo Bermejo quienes postulan por el JP sabiendo todo eso no entiende este chico porque nunca ha sido candidato tú dile Kuti que ha sido candidato en política está permitido el vientre de alquiler cuando lo aclaras lo que no debe estar permitido es intentar tirar la piedra y intentar ser ético yo nunca he ocultado eso y después decir bueno el partido está conformado por una agrupación de corruptos pero yo me uno a la agrupación de corruptos por conveniencia renuncié públicamente cuando tu lideresa a ella al nuevo Perú cuando se enteraron que iba a meterse con el machista Serrón y totalmente estuvo de acuerdo y yo estuve ahí y yo apoyé que se dividieran estos pseudo izquierdistas quieren tapar la realidad donde está Susana Villarán donde está está en la cárcel donde está Marco Arana ha sido congresista donde están las denuncias que estoy tapando yo que me estoy inventando yo acá el muchacho no no está negando hechos reales concretos y en que momento he negado que está presa entonces vamos a confiar ahora en Perú Libre en Perú Libre que está convocando a corruptos en esos vamos a confiar ok ok muy bien ok bueno yo he dado cierta libertad más allá de mi posición de moderador pues que ustedes tengan la libertad de expresarse porque esto genera también buen ambiente no van a pensar de que si estamos dejando ciertas licencias porque este es un debate con buena cara señores tampoco porque ahora están diciendo están diciendo que el moderador está de adorno pero son bien atrevidos es la misma retórica yo estoy feliz no creas que después no puedo tomarme un café con muso o sea yo de parto o una chela tal vez o una chela o un rojo o cualquier cosa porque hay que tener no yo felicito a todo el mundo por lo menos él tiene el interés por lo menos él tiene otra visión no a toda la gente que se queda callada y que alegremente por lo menos él se cuestiona a su edad está haciendo está levantando su voz que haya gente que no esté de acuerdo o que bueno no sé está correcto yo respeto su posición y sobre todo pues que ganen las ideas por supuesto pero no neguemos los hechos históricos reales y los personajes por favor nombres y apellidos yo creo que la gente está disfrutando de lo que se están diciendo y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones porque esto no queda aquí la idea es que ustedes han citado muchos autores muchos personajes políticos económicos y filosóficos del cual ustedes están en la obligación o el compromiso político de seguir investigando y que mejor que en otro debate pues también ustedes pueden escribir sino de sus ideas totalmente y entonces de acá nos vamos a celebrar al sauna ¿te parece? encantado hay que celebrar wow acá ellos están saliendo los felicito nos vamos a un sauna celebrar wow Estacio y Guti en un sauna solos increíble nadie ha dicho solos nadie ha dicho solos no no gracias ah él 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 ha asumido cosas claro igual yo respeto pero no como asumen estos puntos asumen los puntos políticos además yo creo novedad de la entrevista Guti y Estacio tienen algo se llama eso se llama falacia de generalidad presurada como se proyecta eso se llama falacia de generalidad presurada bueno además tenemos un motivo para celebrar ya hoy día pues prácticamente le han entregado la creencia correspondiente al presidente Pedro Castillo le duela que él le duela es nuestro próximo presidente por estos cinco años esperemos porque de repente ya sabemos pues que cierto sistema está detrás miren cuánto tiempo se ha demorado en proclamarlo bien la última pregunta que tengo para los dos es vamos a juntarla es sobre la influencia de la izquierda en el Perú si ha sido positiva o negativa y este aclarando también con respecto a los líderes de la izquierda si han hecho un buen rol o no bueno tú ya has nombrado algunos y de repente tú puedes nombrar a otros políticos de izquierda del cual pues por ahí también está Discanse Eco no sé bueno ok se entendió la pregunta la vuelvo a repetir por si acaso es la influencia de la izquierda en el Perú si ha sido positiva y si es que han habido también representantes de la izquierda como tal que han ejercido un buen no sé una filosofía económica política saludable sana honesta transparente en beneficio del Perú comenzaste tú ahora te toca a ti excelente adelante vamos como político conocedor de la historia y de la historia de la política en mi país yo voy a dar mis puntos de vista pero ahora estamos tenemos el placer de tener otro ponente que si se define socialista y el socialismo es parte de la izquierda entonces para que eduque a la población en esta oportunidad yo voy a esperar mis réplicas porque en esta parte de la exposición yo quiero hacerle preguntas a un gran conocedor según él de la izquierda nuestro amigo Estacio por otro lado cuando yo digo que no entiendo no entiendo a veces lo que habla él ni el señor Anca pero yo me he dado la molestia de si leer muchos libros y procesos tengo nueve años en política tengo una profesión terminada estoy inscribiendo un partido político nacional tengo seguidores y gente afiliada y gente profesional yo no engaño a nadie porque les he dicho si no me quieren seguir ni apoyar excelente apoyen y sigan a quien ustedes deseen y es más ni siquiera me crean saquen sus propias conclusiones ustedes investiguen y pongan en cuestión todo lo que yo digo si yo les miento bloqueenme si no les gusto bloqueenme si no les parece bloqueenme pero aprovechando que tenemos a un ponente de izquierda le voy a regalar esto un minuto yo quiero hacer unas preguntas porque si es igual que el señor Anca Panca acá no vamos a ir a ningún lado primero antes de hablar de izquierda y de izquierditas en el Perú que nos aclare que entiende él por izquierda en política esa sería mi pregunta primera segunda pregunta que cuando ha gobernado la izquierda en el Perú tercera pregunta ¿a quiénes considera como políticos de izquierda para él referente o que admiren? serían mis tres preguntas bien gracias pregunta adelante vamos bien voy a empezar por la última el político de izquierda al que admiro se llamaba María Tegui ya falleció el gran José Carlos María Tegui es de hecho uno de mis autores en el que yo me baso precisamente porque soy marxista gramxiano mariateguista es decir tengo tres líneas políticas internas dentro del marxismo el marxismo como base como tal fuente primaria de esta filosofía luego Gramsci que vendría a ser digámoslo así una equiperación con Lenin en una versión diferente porque tienen unas líneas diferentes ciertos puntos discordantes como ciertos puntos en los cuales también concuerden y por último soy mariateguista porque creo en lo sostenido por el gran José Carlos mariategui que adapta al gramscianismo y al marxismo a Latinoamérica no solamente al Perú sino a América Latina por eso es una obra mucho más completa y es diferente a lo que se intentó con el maurismo acá porque el maurismo intentó transformar el Perú como se había hecho en China y como dice mariategui no es lo mismo tiene que ser creación heroica de los pueblos es por eso que yo sigo a mariategui la izquierda ha tenido problemas así los ha tenido lamentablemente durante todos estos años ha habido divisiones ha habido peleas ha habido pugnas pero al final yo reitero yo no creo en las personas las personas fallan yo creo en los procesos creo en las en los fines no en las personas todos los seres humanos tendemos al error eso es algo totalmente cierto no hay ningún ser humano que no pueda cometer errores por lo tanto yo no me puedo fiar de la humanidad como tal sino de los procesos los procesos como dice el marxismo y yo soy marxista se hacen por el sujeto revolucionario que es en todo caso la masa viva yo creo en la masa viva no en los personalismos es la diferencia y creo que con eso es después la otra pregunta ¿cuándo ha gobernado la izquierda en el Perú? nunca ha gobernado la izquierda en el Perú jamás ha habido un gobierno de izquierda ha habido un gobierno nacionalista que fue el último que fue el de Ollantumala anterior fue el de Velasco que también fue un nacionalismo pero ninguno de ellos dos fue izquierda como tal la izquierda como tal es otra cosa ahora ¿cómo defino yo la izquierda? que esa fue la primera pregunta en política muy bien ¿por qué eres de izquierda en política? yo no defino la izquierda para empezar perdón para que me entiendas la pregunta ¿qué entiendes tú en política el hecho de ser izquierdista? voy a responder eso yo no defino la izquierda porque no es mi misión yo como estudiante de filosofía me caracterizo por someterme a una sola cosa a la academia si la academia dice A yo digo A si la academia dice B yo digo B yo no defino nada yo expongo lo que ya está sustentado razono con lo que ya está sustentado y me guío por las cosas que ya están sustentadas y demostradas ahora lo que yo opine es totalmente irrelevante porque es subjetivo ahora yo me declaro de izquierda ¿por qué? porque creo en cambios sociales políticos económicos porque creo dentro de la izquierda marxista que debe ser el proletariado quien tome el control de la sociedad ahora dentro de la actualidad como lo dije a un inicio me ubico dentro actualmente de una práctica socialdemócrita ¿por qué? porque dentro de esa socialdemocracia puedo actuar dentro de las condiciones materiales de hoy ahora yo no me pienso quedar en la socialdemocracia yo pienso que una vez que la socialdemocracia llegue al Perú y se creen las condiciones necesarias para poder saltar a otros pasos más allá que para mí es el socialismo tendríamos que llegar a ello pero por ahora una vez más me ubico dentro soy un marxista que tiene prácticas socialdemócratas porque es lo que las condiciones materiales determinan hoy cuando las condiciones sean diferentes mis posiciones avanzarán hay que ir avanzando como va avanzando la sociedad como va avanzando las condiciones eso es lo más importante muy bien adelante por favor sí en política el tiempo por favor el tiempo en política el concepto básico de ser izquierdista es luchar por la justicia social eso no me inventó eso está estipulado como concepto acá y en todo lugar el izquierdista tiene que luchar por la justicia social la igualdad de los seres humanos en oportunidades y en derechos humanos eso es el deber de un político de izquierda acá yo no veo eso mucho menos del señor Anca Panca porque por lo menos algo ni de los de la plaza Martín y de los que se dominan izquierdistas ni de Cerrón y su batería ninguno de ellos está luchando por la justicia social están luchando por intereses propios y por posiciones políticas y tengo que aclarar al público que ya no existe ni izquierda ni derecha en política eso tampoco me invento yo en teoría sí existe tú tanto que hablas de la práctica la tendencia mundial ha cambiado por la globalización económica ahora hay capitalistas perdón ahora hay globalistas y nacionalistas entonces ya no hay que hablar de izquierdas y derechas eso tampoco me estoy inventando yo Estacio puede revisarlo a nivel mundial por otra parte la izquierda en el Perú nunca ha gobernado eso es correcto que haya gente antidemocrática que acuse e insulte a los izquierdistas porque son rojos porque son extremos y terrorismo eso es antidemocrático y es ignorancia los únicos intentos de gobiernos izquierdistas en el Perú bien lo ha dicho son Velasco Alvarado fracaso miren los resultados del último de la última parte de su gobierno y Ollantumala en teoría porque apenas entró al poder la derecha se lo compró la mujer tomó el poder y esa es una estafa al pueblo peruano eso no ha sido izquierda no sé qué tanto se arañan algunos los ignorantes pseudo libertarios de atacar a la izquierda cuando la izquierda nunca ha gobernado en el Perú y tercero y eso es algo muy interesante que ha dicho Estacio pocos políticos de izquierda hay en el Perú a los cuales yo respeto yo conozco la izquierda y la derecha yo respeto a Alfonso Barrantes Lingán un limeño un izquierdista de verdad respeto a Hugo Blanco un izquierdista campesino que incluso levantó toda una marcha para pelear contra Nixon la llegada de Nixon al Perú increíble Hugo Blanco a entre otros pseudo izquierdistas yo personalmente menciono a Canseco Javier Pérez de Cuellar y de los pseudo izquierdistas corruptos y nauseabundos la terrónica y todas sus amiguitas y quiero hablar si me permiten por favor de José Carlos Mareategui quiero hablar de él como político peruano más que como una posición política José Carlos Mareategui no solamente es socialista José Carlos Mareategui es uno de los peruanos más grandes de la historia de este país y debe ser estudiado y analizado por gente de izquierda y de derecha se debe reivindicar el legado de José Carlos Mareategui no como socialista porque ustedes saben que yo no soy socialista sino como un hombre extremadamente culto e inteligente un genio que parió el Perú en la década de los inicios del siglo XX José Carlos Mareategui es mucho más que un socialista es un personaje importante de la historia peruana incluso su obra Los Siete Ensayos fueron reconocidos como un libro de muchísimo nivel cultural y académico no solamente en Latinoamérica fue analizado y estudiado por grandes círculos de gente muy preparada y culta incluso en Europa y cuando salió su libro su libro rompió con muchos esquemas y revolucionó el pensamiento político latinoamericano entonces por ese lado que viva José Carlos Mareategui yo les recomiendo jóvenes que lean su historia entiendan su legado porque lo que denunciaba Mareategui hasta el día de hoy sigue sucediendo en el Perú bueno y sobre todo que en algunos momentos hasta estuvo prohibida su lectura como tal lo sacaron de algunos centros educativos y su obra discúlpame Los Siete Ensayos no solamente es una obra es uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana y una excelente obra en política en realidad nacional muy bien bueno ya un minuto para acabar adelante por favor creo que lo único que voy a estar de acuerdo con Muzó en la admiración por Mareategui y es lo único que he visto casi todo con Fuentes porque yo lo reitero no te anquees no te anquees no 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 para nada oye acá han citado a Verónica y a Anca no sé cuántas veces yo no me anqueo el problema el problema es que Muzó tú crees estimado Muzó que yo soy alumno de Anca y no lo soy en Plaza San Martín te voy a decir quién ha sido mi maestro en Plaza ha sido el señor Oblitas no sé si lo conoce no lo conoce de Aguera Popular Oblitas ha sido mi maestro en Plaza pero solamente en Plaza yo tengo otros maestros en diferentes puntos yo Anca lo respeto porque es mi amigo y nada más ahora decir que no hay izquierda ni derecha sino globalismo y nacionalismo es otro error y él ha dicho investiguelo muy bien estimado ¿cómo investigas eso si no le das la fuente a tu público? ¿dónde están las fuentes? tú dices investigalo y seguramente me vas a decir lo mismo que me dijiste en Plaza está en Internet en Wikipedia pero Wikipedia estimado y tú debes saber lo mejor que yo porque ya terminaste tu carrera no se usan esas fuentes en ninguna universidad de prestigio te aceptan citar a Wikipedia nadie cita a Wikipedia entonces no puedes usar ni siquiera la palabra Internet como tal porque me acojo y con esto termino al principio de la navaja de Hibsian si mi oponente en el debate no cita las fuentes pertinentes yo ni siquiera tendría por qué esforzarme en rebatirle nada ¿por qué? porque sin fuentes no hay argumento válido es el argumento válido lo que sostiene la realidad en el debate como decía De Negri y lo repito quien no ha investigado no tiene derecho a hablar y si no has investigado es porque no sabes cuáles son las fuentes quien tiene fuentes quien cita autores quien tiene la capacidad de decir esto es así esto es así ¿por qué? y aquí están las fuentes y este es el autor que lo menciona y estos son los libros que están ese es el argumento válido y eso lo quiero dejar bien claro ahora nacionalismo versus globalismo los globalismos en realidad son tanto de izquierda como de derecha y los nacionalismos también son parte de la derecha no son parte de la izquierda ¿por qué? porque los nacionalismos como el fascismo que el señor Musó dice que es una tercera posición pero no lo es no lo es porque hay autores infinitos que sostienen que no lo es ¿no? la politología como tal sostiene que no lo es la por ejemplo la facultad de politólogos de San Marcos diría que es una aberración decir que el fascismo es una tercera posición es la extrema derecha ¿por qué? porque tiene un discurso y con eso lo termino yo el discurso es el siguiente decía tanto Mussolini como decía el propio Hitler es el individuo es el hombre ario blanco o sea hombre individuo quien transforma la sociedad entonces ¿de qué se habla? de un individualismo las bases de la derecha plantean que es el individuo la más importante de la sociedad no el colectivo las izquierdas plantean la colectividad las derechas la individualidad en todas sus formas desde la derecha liberal hasta la derecha nacionalista ultranacionalista como es el fascismo y la supuesta tercera posición hasta las izquierdas desde la socialdemocracia hasta el comunismo plantean un colectivismo entonces si tienes dos principios totalmente separados obviamente quien hable de individuos transformando la sociedad está hablando desde la derecha quien hable de colectivos transformando la sociedad está hablando desde la izquierda quien hable de un individuo nacionalista único que resalta sus características culturales sociales y étnicas sobre todo es un ultranacionalista y quien hable como decía Marx de proletarios del mundo unidos está hablando evidentemente de un globalismo porque los proletarios como dice Marx somos explotados en todo el mundo no solamente en Perú por eso somos una clase única no somos diferentes los proletarios chilenos de los proletarios peruanos ambos seguimos siendo explotados por el capital por eso somos una clase y no somos una etnia ni un país por eso es global bien ya para finalizar un minuto y ahí ya cerramos este debate mirá me he quedado así bien 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 que atrevimiento de de verdad Estacio y que atrevimiento de todos los de la plaza decir que yo me estoy inventando las cosas y que hablo sin fundamentos es un atrevimiento o sea tengo una imaginación increíble para hablar todo lo que hablo es una cosa increíble he acabado mi carrera con imaginación y he aprendido idiomas con imaginación y hago política con imaginación de acuerdo a Estacio pero bueno los libros mi bibliografía no se limita a lo que él ve acá en escucha sus autores que ha dicho rostoros y que marxismo todavía está leyendo a Carlos Marx cree que solo él ha leído a Carlos Marx es como el señor como los de la plaza que creen que solo ellos tienen acceso a los libros a los libros comunistas ellos no más saben leer yo por favor les aconsejo que lean a Eduardo Galeano el uruguayo esa es mi bibliografía lean a Winston Orillo lean al mismo Gonzalo Estrada lean a Fausto Reynaga en Bolivia si quieren hablar un poco de izquierda y movimientos sociales lean en Perú a Clorinda Mato de Turner ok por favor al mismo Ciro Alegría a todos los de la generación del 20 lean a José Carlos Mariátegui en economía yo les recomiendo que lean a los norteamericanos y a los ingleses si quieren saber la línea derecha para entender conceptos básicos porque Marx eso hay que aclararle a los fanáticos de Marx ahí Marx el marxismo y el leninismo el marxismo y el capitalismo al final son teorías filosóficas basadas en la teoría económica básica de Adam Smith tiene que leer acá el amigo Adam Smith tienes que aprender inglés para leer a los nuevos que están saliendo yo le he leído a Jeffrey Sachs un economista de extrema derecha terrible el hombre culpable de muchos de los procesos de derecha en América Latina acá con mucho atrevimiento dicen que no han leído y no han leído fuentes es una cosa increíble lo que les enseñan a repetir eso fuentes lean a cualquier autor latinoamericano donde encuentras la bibliografía estamos en la era del internet quieren libros les he puesto ahí mi página todos los libros que utilizo autores que yo respeto que hablen del peruanismo ahora en estos tiempos busquen al especialista Rosalind Howard una experta en el tema Perú pueden buscar sus traducciones ok entonces un poquito de humildad no porque creas que conoces el marxismo sabes más que los demás estás muy limitado hay que leer más hay que leer a los contemporáneos a los medios yo personalmente no podría tener el atrevimiento de hablar tantas cosas según ellos inventándome cuando analicen por favor todas las contradicciones que repiten yo les hablo de hechos históricos reales de noticias publicadas ¿dónde pueden comprobar eso? vayan a cualquier biblioteca nacional de su ciudad entren a los buscadores no lean wikipedia solo da resúmenes no da libros pero ahí abajo te da la bibliografía dicho de paso yo la leo en portugués y en inglés para practicar mi vocabulario y para reforzar los conocimientos que ya hice en libros lean los libros de posgrado de historia del Perú de la universidad de San Marcos buenísimos hay un libro de historia económica del Perú eso lean no lean las cojudeces que te dé el sistema gracias bien bueno estamos finalizando el debate y les voy a dar un minuto a cada uno para que se despidan y sobre todo que nos digan o nos cuenten como podemos buscarlos a través porque yo me imagino que muchos de los que están acá van a querer seguirlos dado pues que tienen dos posturas diferentes y van a querer pues de repente conversar con ustedes más a profundidad y pueden buscarlo a través de sus redes así es que les doy un minuto a cada uno para que se despida adelante por favor claro gracias ahí está la cámara por favor primero agradecer por el debate agradecer a con buena cara excelente ya te he dicho el programa excelente la producción excelente todo me hubiera gustado más excelencia en los argumentos pero bueno reitero que tal si si como decía Marta Gillebrand la humildad a mi me parece una palabra sobrevalorada en especial cuando se es en un debate académico los debates académicos no están para ser humildes están para ser concretos y está y está para sostenerse dentro de la academia si no no es un debate entonces cualquier cosa mejor me siento a hablar de fútbol querido mejor como dice como decía de negri mejor hablemos de fútbol si todos lo saben hablemos de fútbol quien no ha investigado no tiene derecho a hablar reitero yo no solamente he citado a Marx he citado por ejemplo al señor Thomas Hobbes pero él no recuerda eso he citado a muchos otros autores pero él no recuerda eso podría citarte desde Foucault hasta Simón de Beauvoir podría hablarte de cualquier tema dentro de la filosofía porque esa es mi carrera esa es mi carrera y me voy a permitir en este punto final hacer la falacia de autoridad porque la puedo hacer porque eso es lo que estudio no me vas a venir a hablar de mi carrera ni de mis autores porque yo no solamente soy marxista antes de ser marxista soy filósofo tú lo has dicho antes de ser marxista soy filósofo y yo amo mi carrera amo hacer filosofía y yo me he leído liberales libertad libertarios por ejemplo a Imran me parece fascinante magnánima aunque puedo diferir con ella me he leído no solamente a los liberales también me he leído a la famosa escuela austriaca de la que tanto los libertarios reclaman ¿y por qué me enseñaron a ser vivo como libertario? no, no, no perdón ¿qué pasa? ¿qué es el libertario? ¿te parece el libertario? no, no, no no fue para ti no fue para ti ¿qué es el libertario? he leído diferentes autores entonces decir pues que yo solamente hablo de marxismo no es si he hablado y he mencionado a Marx en este debate es precisamente porque los temas han girado sobre si Perú libre es socialista o no es socialista y para hablar de socialismo tenemos que usar al autor que habla de socialismo para hablar de marxismo tenemos que hablar de Marx no podemos hablar pues de Federico Salazar ¿no? o hablar de quien o hablar de cualquier otra persona cuando el tema cuando el tema es ese ¿no? hay que hablar de los autores y de sus teorías ya te hablé entonces hay que hablar pues de ello ¿no? si vamos a hablar de historia evidentemente yo he citado a varios autores también tú has citado a varios has citado a los indigenistas por ejemplo muy bien encantado pero lo has hecho al final estimado he tenido que esperar hasta el final para que puedas soltar aunque sea el nombre de los autores decir que en el siglo XXI no hay internet es de hecho una posición anti 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 lucha social porque tú mejor que yo ya que tanto te reclamas luchador social deberías saber que en el Perú no todos tienen acceso a internet deberías saber que en el Perú la educación secundaria de los jóvenes que la mayoría que ve buena cara con buena cara son jóvenes no les han enseñado ni siquiera métodos de búsqueda en internet y tú los estás mandando a buscar a internet como si supieran métodos de búsqueda ya pasó bien esperemos que con lo que acabas de decir hermano no nos censuren porque se han tocado temas muy fuertes de alto calibre del cual pues ustedes saben de que estamos susceptibles a que nos bloqueen así que esperemos que compartan la transmisión que ganemos más seguidores pues para hacer una sola fuerza y por cierto a la gente que nos ha visto que me ha visto a mí que me ha apoyado a mí mis redes sociales están como JNiva el Estacio Panta Estacio sin E solamente S pueden escribirme seguirme agregarme por ahí también está la página generación del Bicentenario donde tengo un pequeño programa de entrevistas y de análisis político del cual también salimos y también puedo salir a veces por las redes de ANCA que es por lo que habla como colaboración siempre ojo no soy parte de ellos pero es parte pues de la colaboración y articulación que tenemos que tener los luchadores sociales más allá de las diferencias bueno desde aquí la felicitación vamos pero bueno adelante vamos es terrible lo que dice Estacio en cada participación él mismo dice que la población peruana no tiene internet y que la población peruana no puede acceder a eso y que no entiende pero habla con tecnicismos nos habla incluso cita términos filosóficos y lo acaba de decir para él la humildad no es nada como decía Marta Gildebrand ¿saben quién es Marta Gildebrand? a ver averigüen en qué está involucrada esa mujer ha sido congresista racista y clasista y su libro tú mismo de negra y la criticaba Marta Gildebrand al señor de negra y yo sí lo respeto y lo ha citado y él criticaba a Marta Gildebrand y le falta humildad al igual que todos los de la plaza porque dice que sabe que sabe lo que repiten que ellos no van a leer el marxismo ellos no van yo les di todos mis autores los debates políticos en otros lugares no se centran en quién es sus referentes porque en estos tiempos sí se puede investigar los referentes no como en la antigüedad pero ahí les he citado todos los autores los pocos autores que les he podido decir hoy día hay muchos otros economistas así bueno de gente de ley así que saquen sus propias conclusiones analicen todo lo dicho en este debate por ambos personajes porque ahorita toda la mancha de los rimas yactas y acá de los estacios pistachos van a empezar a poner en las redes sociales que han destrozado muso bueno no sé en qué planeta porque incluso en la plaza San Martín le he tenido que aclarar las confusiones que tiene estacio en terminología pero igual agradezco su presencia agradezco la oportunidad de conocerte dicho sea de paso yo acepté este debate con estacio porque por lo menos a él sí lo respeto ya no voy a perder mi tiempo con gente como los pseudo libertarios y cosas así que hablan atrocidades ¿no? entonces gracias estacio y por otra parte síganme por favor en todas mis redes sociales yo no estoy en competencia con los oradores y ponentes de la plaza San Martín yo hago política porque es un derecho constitucional y estoy inscribiendo un partido político yo no compito con ellos estoy ahora en un proceso de llegar a la gente muchísimas gracias musoc en todas las redes sociales por favor ya les voy a compartir toda la información gracias y como siempre lo digo no le crean a nadie no me crean a mí no le crean a Estacio no le crean a nadie investiguen lean y por favor siempre saquen sus propias conclusiones muchísimas gracias muy bien y de esta manera cerramos este debate no sin antes felicitarlos a ambos por la clase que nos han brindado el día de hoy jóvenes ¿no? porque sí 35 años 34 34 20 ¿te vas a poner los guantes? ¿vas a...? ¡ay! cuidado oiga este debate continúa ojo ahí está bien bien bueno tú tranquilo tú no la violencia ¿no? no bien pacifista bueno felicitarlos una vez más por la brillante exposición yo creo que ustedes seguidores de Con Buena Cara han disfrutado han salido beneficiados y qué mejor pues que un día viernes se conversen estos temas ¿no? que como usted ya antes mencionó en las redes pues miren las cosas que vemos y sobre todo en los medios de comunicación y más aún en los de señal abierta que el estado invierte en estos medios dinero nuestro de nuestros impuestos ¿ya? para ver la porquería que tenemos esperemos poder llegar de repente a estos medios de comunicación con este programa ¿por qué no? pues para tener este tipo de encuentros debates y sobre todo informar señores no hay nada más lindo que el pueblo esté informado muchas gracias juntamos los puñitos ahí juntamos los puñitos bien buenas noches Lima buenas noches Perú gracias bien hermano puñito bien un gustazo oye espero que haya otro